Vamos a tener cambios en nuestras vidas. Va a haber cambios interesantes. Todavía a esto le falta mucho. Yo creo que vamos a tener cambios interesantes que esperemos que así sean tomados por todas las familias. Pero después de todo esto llegaremos a un buen puerto, a una convivencia entre amigos. Yo creo que eso es lo que da nuestra vida. Esa es la vida. Tenemos ejemplos. Acaba de estar ya en un webinar Luis Scaf, gran amigo nuestro. Y ya él ya vivió una experiencia fuerte y ya está de nuevo con nosotros en la vida. Eso es todo, amigos. Voy a pasarle la voz ya a Jesús Moya para que él continúe. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Doctor Basúa, platicándoles un poquito cómo surge este webinar. Dentro de los colegios de Sonora y de Sinaloa de oftalmólogos siempre se ha tenido una gran amistad, una convivencia. De hecho, anteriormente existía una sociedad que era de los oftalmólogos del noroeste. Y a partir de eso, a pesar de la división geográfica que ha ido limitando la participación de todos, se ha seguido manteniendo la amistad. Como dice el doctor Basúa, surgió la idea hace una semana, diez días, y nos dimos a la tarea de seleccionar excelentes compañeros, profesores, expertos en la materia. Era muy difícil en algún momento poder seleccionar a quien. Tenemos una lista gigantesca de compañeros del talento mexicano y en el extranjero que hay. Y nos decidimos por los primeros que teníamos el contacto, los que se nos hizo más sencillo, tomando en cuenta el objetivo de este webinar. Y ahorita vamos a empezar la primera plática con el doctor Jorge Pacheco, que ya para todos es bien conocido. El doctor Jorge Pacheco practica en Chihuahua y en Querétaro. Mis respetos para él que tiene la capacidad de compartir el tiempo en dos ciudades. Él es especialista en cósmica y cirugía refractiva, egresado de la asociación para evitar la ceguera en México. Y nos va a hablar de manejo, de rechazo y falla secundaria en queratoplastía penetrante. De manera que le pido al doctor Jorge Pacheco si nos puede apoyar con su presentación para que empecemos. Jesús, Jesús, perdón, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, a mí me gustaría que mencionaras a todos los miembros del panel antes de iniciar. Yo sé que muchos los conocen, pero habrá otros que no los conocen. Puedo interrumpir. Hay algunas personas que no pueden entrar. No sé si puedo. Creo que la clave es que saquen cuenta en Zoom y luego utilicen el password, ¿no? Lo más para la gente que no ha podido entrar. Tienen que sacar su cuenta en Zoom y luego utilizar el link y utilizar el password que se mandó, ¿no? Así es. Ok, ok, perfecto. Lo más para que los que no han podido... Cualquier duda, ¿para qué es el que tiene al licenciado ahí para que él maniobre? Lo que se tiene que hacer es que entren al servicio y de ahí pongan la clave, el password que es superficie con mayúscula. Superficie, pero todo en mayúscula. Ok. Tomando en cuenta lo que dice el doctor Basúa, bueno, vamos a tener también al doctor Manuel Garza León, que él se está conectando desde Monterrey, Nuevo León. También es conocido por todos los oftalmólogos mexicanos y más allá de las fronteras. El doctor Manuel Garza León es especialista en cósmica y cirugía refractiva, además de en enfermedades inflamatorias oculares y uveitis. Egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, con amplia experiencia en el tema de superficie ocular. También nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez, que practica en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Zambrano. El doctor es egresado del Masayanir, en Boston, por la Universidad de Harvard, haciendo un fellowship, un posgrado en inmunología ocular, córnea, enfermedades oculares externas, uveitis. Y nuestro invitado internacional, que también es mexicano, es honorense, de manera que nos apoyó al momento de que le dijimos inmediatamente y en la coordinación de este webinar. El doctor Guillermo Amezcua, quien es jefe del servicio de superficie ocular de Bascom Palmer, especialista en córnea, superficie ocular y enfermedades inflamatorias. De manera que tenemos un panel de expertos que van a cubrir todas las expectativas y preguntas. Quizás nos haga falta tiempo, pero lo que sí tenemos bien claro es que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Entonces, si no hay algo más, pues le pediríamos al doctor Jorge Pacheco, si nos apoya para compartir su pantalla y empezar con su tema. Jesús, Jesús, soy Manuel Garza. Nada más quisiera dar un par de comentarios. Uno es que ustedes pueden ver que la pantalla, que el Zoom tiene dos áreas. Una que dice abajo, chatear, que es donde ustedes pueden enviar saludos, preguntar cosas de la transmisión, si no se oye bien o algo. Y la otra parte que dice preguntas y respuestas, esa es la que deberíamos de utilizar para hacer preguntas a los panelistas o a la presentación. Porque de repente, si en la área de chatear nos hacen las preguntas, no vamos a poder identificarlas fácilmente. Entonces, les pedimos que el área de preguntas y respuestas las utilicen exclusivamente para hacer preguntas a los panelistas, a los profesores que van a participar. Muchas gracias. Así es, vamos a estar tomándolas en cuenta. Vamos a ir seleccionándolas y tratar de irlas contestando conforme se vaya dando la situación. Salimos de pantalla. Perfecto, pues bueno, gracias. ¿Me oyen todos? Muy bien, perfecto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad, esto hace, como dijeron hace unas semanas, el doctor Basú y yo, entre nuestro harto tiempo que tenemos ahorita para hacer cosas académicas, pues se ocurrió hacer este webinar y qué bueno que me invitaron. Aquí es como me ven en estos días, cuando vengo a ver uno que otro paciente por ahí que vino de urgencia, pues tenemos que venir con todo el equipo necesario. Desafortunadamente, esta situación nos ha pegado a todos y bueno, ya todos queremos que pase. Mientras tanto, bueno, estamos aprendiendo por esta nueva forma de hacerlo en computadora. A veces no tan fácil para algunos, pero bueno, ahí vamos y le vamos entendiendo un poco a esto. Bien, pues yo voy a hablar prácticamente de la cuestión de los trasplantes de córnea, sobre todo el manejo de la falla, específicamente la falla inmunológica y cómo vamos a manejarla. Recordemos que la córnea tiene un privilegio inmune muy importante y eso la posiciona en un lugar muy importante en la cuestión de los trasplantes. Al no tener vasos, además el humor acuoso tiene células que inhiben la producción inflamatoria en el ojo y entonces eso nos ayuda cuando hacemos un trasplante que tenga un mejor pronóstico. Sin embargo, un trasplante de córnea no está exento de poder tener un rechazo y por lo tanto una falla secundaria. Pero bueno, empecemos primero definiendo. Vamos a hacer nuestras definiciones a ver qué es rechazo y qué es falla. El rechazo es una respuesta inmunológica aguda que va a atacar mi endotelio corneal y que va a producir una edema y baja división en un tejido corneal puesto sobre el ojo. Eso es un rechazo, una reacción inmunológica aguda. Ahora, ¿qué es una falla? Una falla podemos tener falla primaria o falla secundaria. Finalmente, una falla se refiere a que un endotelio ya no es funcionario. Una falla primaria se refiere a cuando empezamos, ponemos el trasplante, pasan dos semanas de haber hecho la cirugía y la córnea nunca se mantuvo transparente, nunca tuvo una transparencia. Eso es una falla primaria. Y una falla secundaria se refiere a que la córnea ya estuvo un periodo de tiempo transparente y por diferentes causas el endotelio se daña, se opaca y deja de funcionar. Las fallas secundarias pueden ser por diferentes causas, no nada más la cuestión inmunológica. Doctor Pacheco, parece que no está avanzando su presentación. Yo la veo aquí que avanza. ¿No se ve? Sí, no está avanzando yo tampoco. Aquí también en el chat nos están poniendo algunos compañeros que no está avanzando la presentación. ¿Ahí? ¿Vuelve a cargarla? Vuelve a cargarla. Vuelve a cargarla. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Finalizar la presentación. Ah, sí. Finalizo presentación. Ok. Y ahora lo voy a poner. ¿Cómo sale? A ver, ahora sí. ¿Cómo sale? No. No. Vuelve a compartirla. Comparte y descomparte la pantalla. A ver si con eso... Abajo. Compartir pantalla y descompartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ya ven? Ya está. Perfecto. Perfecto. Gracias. Ok, perdón. Bueno, quedamos en la definición. Entonces, rechazo es una cuestión inmunológica que ataca de manera aguda el endotelio corneal y la falla puede ser primaria. Entonces, que es desde que trasplantamos la córnea durante dos semanas después del trasplante con tratamiento máximo, la córnea nunca se vuelve transparente. Esa es una falla primaria. Y si después de ciertos meses o años la córnea está transparente y se daña el endotelio, eso causa una falla secundaria. La falla secundaria no necesariamente es por cuestión inmunológica. Pueden ser muchas causas. Por ejemplo, un traumatismo que haga que la córnea se vuelva a abrir, que salga el cristalino y que tengamos que reoperar a ese paciente, eso puede hacer un daño amendotérico o sea, una falla secundaria. O pacientes con glaucoma que está mal controlado o que tienen un tubo de glaucoma que esté tocando ese endotelio, eso puede hacer una falla. O bien, situaciones como una quemadura extrema como la que vemos aquí, en la cual evidentemente si esta quemadura de grado 4 sin ningún tipo de células límbicas, hacemos un trasplante en esta córnea y evidentemente está confinada que va a fallar. Aquí básicamente nos vamos a enfocar a la falla secundaria debido a la cuestión autoinmune. Como vimos bien entonces, obviamente para entender y poder ser precavidos respecto a una cuestión de falla secundaria autoinmune, debemos de saber cuáles son los factores de riesgo para que los que están dentro de nuestras manos podamos manejarlos y hay algunos que efectivamente no vamos a poder hacer mucho por ellos. Pero bueno, vamos a ver cuáles son. Empecemos primero por el diagnóstico. Cualquier córnea, ya sabemos, que esté vascularizada es factor de alto riesgo. Entonces, el que tengamos una cicatriz vascularizada como un herpes, por ejemplo, o un trauma como el que estamos viendo en la foto que ya tiene mucho tiempo con muchos puntos y vascularizado, bueno, evidentemente, si aquí hacemos un trasplante, el pronóstico no va a ser tan bueno. La edad, sabemos que los, mientras más jóvenes seamos, el factor de una falla inmunológica es mucho mayor. Se dice que en pacientes menores de 30 años, el riesgo es mucho mayor por todo el sistema inmune que esté activo en esos pacientes. La vascularidad es un factor muy importante para decirlo en términos generales, por cada cuadrante que tengamos vascularizado la córnea, el riesgo a una falla secundaria va a ser de un 25%. Es decir, si tenemos tres cuadrantes vascularizados, la posibilidad de que esa córnea falle es del 75% en términos generales. Y esto va a depender también de qué tan profundos y qué tan grandes los rasos. Y evidentemente, del número de trasplantes. Mientras más trasplantes hagamos, más fallas. la edad, como ya puse, y la vascularización. Como vemos aquí una córnea que tiene en esta foto cuatro cuadrantes vascularizados, pues tiene muy poco pronóstico, ¿no? Durante la cirugía debemos de cuidar también que no tengamos un botón muy grande. Sobre todo aquí lo que debemos de evitar es que ese botón llegue al limbo. Es decir, yo puedo hacer un botón grande de 8 milímetros, por ejemplo, que tenga que hacerlo. Pero si ese botón está bien centrado, posiblemente no llegue al limbo. Pero a lo mejor tengo un botón de 775, lo tengo además de grande, un poco descentrado como en esta foto. Y yo estoy llevando a ese botón al limbo donde están estos vasos. Este es un botón, este es un caso que yo a propósito lo desentré porque es un trasplante rotacional. Sin embargo, aquí lo que quiero ejemplificar es cómo este botón está muy cerca del limbo. A diferencia de este botón que vemos aquí, que aparentemente también se ve un poco descentrado, pero tiene un buen espacio límbico por ahí. Y también es importante pues la técnica que hagamos. Por ejemplo, una cosa que aprendí en la residencia es la cuestión de los puntos. No sé si alcanzan a ver aquí los puntos de este trasplante. Siempre trato de al momento de enterrarlos, alejarlo lo más posible del limbo para que trate de hacer una menos estimulación a la formación de vasos. Entonces, o en este caso no se ve también aquí, pero en una ocasión también hice un trasplante con estos tépanos de barro, yo no estoy acostumbrado a usarlos. Entonces, puse el trasplante y quedé completamente descentrado, no se alcanza a ver. A lo mejor por aquí se ve que va el corte, o sea, muy periférico porque no alcanza a ver bien. Y lo que tuve que hacer fue cambiar por los trepanos que yo conozco y lo hice mucho más centrado. Entonces, ese fue error mío en la técnica, centré mal el trepano y aquí pues cuidar la cuestión de que los puntos estén alejados del limbo para que sean menos estimulantes para esto. Esto también pareciera que no, pero es increíble cómo verse los pacientes, no sé si les ha pasado a ustedes. Yo le digo al paciente, este medicamento, hablando del esteroide, no lo puede suspender hasta que yo lo vuelva a ver. Bien, el paciente falta una semana para la consulta y una semana antes se le acaba el frasco y dice, bueno, como ya iba a ir, pues no me lo puse y lo dejó de usar. O bien, también pasa los medicamentos que se dan en el sector salud, por ejemplo, la pernisolona, tiende a ser de menor concentración que el acetato que tiene que ser al 1% y en el sector salud son al 0.5%. Entonces, la mala administración es otro factor para esto. Las suturas, debemos de cuidar muy bien que las suturas no estén flojas. Las suturas flojas, además de que pueden juntar moco, es un proceso inflamatorio que puede estimular que haya rechazo y debemos también saber que siempre que vamos a quitar las suturas por cualquiera que sea el motivo, debemos de darle esteroide al paciente porque la estimulación que hacemos al cortar epitelio y dejarla a las suturas también es un factor. Entonces, cuando yo a un paciente le quito los puntos, siempre le digo, debe de estar muy pendiente de que pueda tener datos de alarma, que ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Cuándo decidimos quitar las suturas? Bueno, prácticamente cuando cumplen tres cosas, o que están flojas, como en la foto anterior, que estoy incluso acumulando ya moco, cuando están vascularizadas, o cuando ya me están generando un tipo de astigmatismo. Existen, entonces vamos a clasificar los trasplantes, vamos a irnos principalmente al endotelial, por falta de tiempo, no podemos hablar aquí de todos los trasplantes, tenemos poco tiempo para que todos los expertos puedan dar su tema. Entonces, bueno, existe un trasplante epitelial, que prácticamente aquí lo que vamos a ver es un epitelio del donante, un epitelio del huésped y que se juntan en una línea. Esto es meramente epitelial, hay pacientes que ni siquiera llegan a tener síntomas, sin embargo, si nosotros lo diagnosticamos, bueno, hay que dar esteroles tópicos y con eso no hay ningún problema. Si nos vamos a un rechazo estromal, estos son unos infiltrados subepiteliales parecidos a los que se ven con los pacientes con adenovirus. Este es un paciente con adenovirus, no es un trasplante, un rechazo estromal, pero para que se den una idea de esto y entonces, pues bueno, o estos otros infiltrados. Y va a dar un poco más de edema, esto también básicamente lo podemos manejar con esteroles tópicos. El que más nos importa aquí, porque es el que sí puede echar a perder un trasplante, es el rechazo estromal. Tome un pijamato, eh. Ahí está. ¿Me se volvió? ¿Sí se ve la otra foto? Doctor Leonel. Sí, adelante. Bien. Muy bien. ¿Qué es el cuadro clínico? ¿Qué es lo que voy a tener cuando tengo un rechazo? Esto es muy importante. Esta parte de aquí, que parecía insignificante, es lo que yo más insisto con los pacientes todo el tiempo. Les enseño los datos de alarma. Le digo, señor, usted, cada vez que venga a la consulta, yo le voy a preguntar los datos de alarma. Usted me los debe de saber como si fuera su nombre. Si usted le preguntó cómo se llama y usted me dice, Juan, así yo le voy a decir, díganme los cuatro datos de alarma y se los califico. Si me dice dos, le pongo cinco y así es como los juego un poco con ellos, pero sí insisto mucho en esto. Al principio, los pacientes pueden notar que tienen el cuadro clínico, pero como no estamos nosotros alertándonos de esto, el paciente no llega con nosotros y nunca se da cuenta que tuvo algún rechazo. Entonces, los cuatro datos de alarma principales en un rechazo endotelial son ojo rojo, un rojo rojo tan importante que puede llegar a tener una inyección ciliar a los 360 grados, dolor localizado en el globo profundo, baja brusca de visión y molestia excesiva a la luz. Aquí también para la cuestión de la baja brusca, a veces el paciente si está viendo bien con el otro ojo, también me ha llegado a pasar que dice, doctor, es que nunca noté que dejé de ver. Entonces, lo que yo hago con ellos es decirles, mire, vamos a hacer este ejercicio. Todos los días usted va a salir de su casa, se tapa el ojo bueno buscando que sea más o menos la misma hora, la misma luz y todo y trate de ver el objeto más lejano, estático que pueda ver. Poste un letrero y haga ese ejercicio diario porque pasa que el paciente si su otro ojo está viendo bien, no nota que tuvo la baja de visión y no viene con nosotros. Y como vamos a ver más adelante, aquí los días son clave para poder revertir un rechazo. Nosotros vamos a encontrar una epidemia conjuntiva con una inyección ciliar, un edema corneal importante con un engrosamiento corneal importante. Vamos a encontrar también a nivel endotelial, no sé si se alcanza a ver muy leve aquí unos pequeños puntitos, que es lo que conocemos como la línea de Coda-Dost, aquí también se ve unos puntos que son linfocitos que se depositan en el endotelio corneal. Esto es casi característico de que hay un rechazo corneal. Hay otras situaciones que también pueden darnos esta línea y simularnos un rechazo, no sé si al rato lo veamos, que son las queratitis herpéticas que nos pueden dar también un edema, nos puede dar también una línea y la cuestión aquí para poder diferenciar es que esta línea en el rechazo y el edema va a confinarse básicamente en el botón donador. No tiene por qué haber una línea en la cornea receptora ni un edema en la cornea receptora. Si hay algo así, evidentemente hay que sospechar que no es un rechazo. Vamos a encontrar células en cámara anterior que no siempre es fácil encontrarlas porque el mismo edema pues nos evita que podamos verlo. El manejo en esto siempre va a ser muy agresivo. No podemos estar dándole tiempo a esto. se ha visto y si agarramos al rechazo en los primeros ocho días con un tratamiento agresivo las posibilidades de revertirlo son en dos terceras partes. Entonces es bastante alto y como pueden ver entonces aquí los días sí son clave y sí son importantes. Todos estos pacientes tienen mi teléfono personal y saben que en cuanto tengan los datos de alarma la llamada es directa conmigo. No pueden hacerlo con mi secretaria ni con otra parte. Es directo conmigo. Entonces vamos a empezar con un tratamiento. Lo que yo uso es bolos de metripernizolona diluyo 500 miligramos de metripernizolona en 500 mililitros y se pasa y ve en 45 minutos. Generalmente se ha visto que máximo un tercero o cuarto bolo es suficiente. O sea, si así damos más bolos del cuarto ya no van a tener un efecto importante. Entonces son tres máximo cuatro con espacios de cada 48 horas. Se pone el bolo se ve al paciente a las 48 horas y lo valoramos. Si no ha mejorado se repite y así hasta máximo cuatro veces. Hay que dar esteroide de prinsolona acetato de prinsolona al .1% una gota cada hora las primeras 48 o 72 horas. Es un manejo muy agresivo pero esta es la clave para que podamos revertir el rechazo. Y ya luego lo iremos manejando según vaya respondiendo el paciente. Ese es mi manejo. Sin embargo también está otra forma como manejarlo es dar el medicamento paraocular poner una inyección paraocular de dexametasona que esa se puede poner cada 10 días además del tópico. O sea el tópico siempre va a ir nos vamos a apoyar con un sistémico. O podemos dar también prednisona a dosis de 80 miligramos al día por los primeros 10 días y de ahí vamos dando igual dosis reducción. Siempre el tópico apoyado con un con un sistémico. Hay ocasiones que si estos pacientes ya de por sí hicieron una hipertensión por los medicamentos cuando los usábamos de forma cotidiana bueno puede ser que cuando estemos en la fase de rechazo que demos medicamentos a dosis muy altas pues el medicamento el paciente haga unas hipertensiones severas. La ciclosporina en fase aguda la ciclosporina yo creo que no está indicado en fase aguda recordemos que para que la ciclosporina empiece a actuar puede tardar unas varias semanas en que empiece su tratamiento. A lo mejor para pacientes de alto riesgo en los que vamos a operar y queremos evitar que haga un rechazo la ciclosporina sistémica puede estar indicada pero en la fase aguda no. Y en cuanto a la ciclosporina atópica bueno ya sabemos que para que tenga buena penetración al ojo deben de venir en un vehículo lípido o lipídico y el que tenemos aquí es en solución a cosa aunque hay uno de una marca comercial que si viene en lipídico pero bueno en una fase aguda yo creo que no aplicaría tanto tenemos que ser muy agresivos con medicamentos que actúen rápido y potentemente. Ya si este paciente tuvo la falla no pudimos revertirlo bueno lo que podemos pensar cuando el paciente es hacer un siguiente trasplante. ¿Cuándo? Primero cuando el paciente ya tenga un cuadro enfriado es decir cuando ya no tenga ningún dato inflamatorio ya esté todo tranquilo ya esté digamos incluso hasta mejor quitado puntos y esto es una parte importante siempre un paciente que tenga un rechazo yo recomiendo que lo manejemos todavía con esteroide que le quitemos puntos y que no porque ya rechazó ahorita y el paciente ahorita nos diga ¿saben qué? ya no me interesa un nuevo trasplante lo dejemos con las suturas o cosas así me ha tocado ver pacientes con córneres que ya fallaron que llevan 2-3 años con las suturas y están todas vascularizadas vasos enormes grandes y que a lo mejor en el momento que el paciente tuvo la falla dice ya no me interesa un nuevo trasplante pero a lo mejor en un año sí y entonces por no prepararlo o no pensar a futuro con ese paciente no preparamos esto o sea tenemos que hacerlo ¿cuándo? cuando el hospital esté enfriado hay ocasiones que aquí ya tendremos que a lo mejor usar cirugías combinadas si ya el paciente sabemos que hizo hipertensión o si ya hizo catarata por el esteroide vamos a combinar triples procedimientos y lo último o lo nuevo que se está haciendo es valorar o ver qué tan importante sería sobre ese nuevo trasplante hacer una cirugía ya no de un trasplante completo sino ya hacer únicamente cirugías lamelares se ha visto que tiene varias ventajas son cirugías menos invasivas se ha visto que aparentemente tienen una mejor visión después en la fase regulatoria del que están recuperando del trasplante es mucho más rápida la recuperación eso sí sabemos que en un trasplante normal puede tardar 10-12 meses y en las lamelares no en un mes dos meses tres meses ya pueden estar listos entonces pues bueno son cosas que se están estudiando no hay mucho todavía sobre esto pero es una buena opción considerar a lo mejor en un nuevo trasplante de córnea rechazado hacer un trasplante lamelares si tenemos un paciente esto también ya me ha pasado que tenemos con diámetros muy grandes o que el diámetro está descentrado y que a lo mejor si volvemos a hacer el trasplante sobre la misma córnea que ya estaba trasplantada a lo mejor pues vamos a llevar la córnea muy periférica yo he tenido pocos casos de estos pero lo que yo he hecho personalmente es vuelvo a hacer un trasplante de cero o sea hago un trasplante que yo lo centro aunque sea un poco más pequeño y lo vuelvo a hacer y lo trato como si fuera un caso por primera vez por decirlo así y manejos especiales bueno el uso de inmunosupresores está bien indicado en pacientes de alto riesgo los que tienen muchas vascularizaciones o muchos trasplantes previos entonces el inmunosupresor sistémico pero hay que usarlo por mucho tiempo y también hay que considerar que generalmente uno causan muchas cuestiones sistémicas daño sistémico como daño renal hipertensión algunos pueden ser propensas a la persona a diabetes dos tienen un costo elevado puede costar un tratamiento entre 10 a 12 mil pesos al mes que si se tiene que usar por un año pues muchos pacientes no lo pueden usar pero bueno esa es una cosa a considerar si tenemos vasos si tenemos vasos pequeños a lo mejor podríamos considerar ya sea cauterizar los vasos una técnica para cauterizarlos o poner antiangiogénicos o hacer algo para tratar de secar esos vasos y tratar de dar un mejor pronóstico en mi trasplante y lo que si se ha visto que tiene un factor importante en cuanto a la cuestión de los trasplantes corneales es en un paciente solamente en pacientes de alto riesgo buscar que la cornea donadora y la cornea receptora tengan el mismo tipo sanguíneo porque eso se ha visto que si puede dar un mejor pronóstico en cuanto a un nuevo trasplante pues bueno muchas gracias este perdón por la cuestión tecnológica que me falló estoy igual aprendiendo con esto y bueno le dejo la palabra a mi siguiente compañero gracias 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 doctor Jorge Pacheco damos continuidad con el doctor Manuel Garza León quien nos va a hablar de conjuntivitis cicatrizales doctor Manuel adelante con su presentación buenas tardes agradezco la invitación y la oportunidad de hablar de un tema que quizá muchos de ustedes crean que no no es muy importante porque es poco frecuente y efectivamente no es tan frecuente aunque como vamos a hablar ahorita algunas de las enfermedades sí se presentan de forma relativamente frecuente pero creo que es importante por la morbilidad las complicaciones y el daño que producen que son las conjuntivitis cicatrizales les voy a hablar sobre todo específicamente del manejo sistémico de estos procesos inflamatorios esta es mi declaración de intereses que no tiene nada este relación con lo que vamos a hablar hoy entonces los objetivos de la charla será discutir cuando necesitamos un tratamiento sistémico con qué medicamentos contamos si tengo que hacer algo diferente a lo que hago habitualmente y qué debe de incluir mi receta lo primero que hay que mencionar es que la definición o el mecanismo la presentación patognomónica para poder hablar de una conjuntivitis cicatricial es la fibrosis subconjuntival como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho diferentes grados de severidad y pueden ver por ejemplo que en la fotografía superior pues pareciera no ser algo muy evidente y que si nosotros no buscamos intencionadamente y exploramos y vertimos el párpado no lo vamos a poder identificar la segunda manifestación o la segunda alteración que define a las conjuntivitis cicatriciales es la formación de simple farón como podemos observar en esta fotografía donde vemos un acortamiento del fondo de saco inferior que normalmente debe de medir 11 milímetros sin embargo estas no son las únicas manifestaciones que dan las conjuntivitis cicatriciales por eso les pongo del lado izquierdo algunas otras manifestaciones que en caso de encontrarlos nos obligan a hacer una exploración más exhaustiva y dirigida sobre todo en el párpado superior que de manera habitual no lo invertimos como son la triquiasis la queratitis punteada superficial si vemos algún grado de inflamación conjuntival limbitis que como ahorita vamos a ver es un factor pronóstico un factor de actividad inflamatoria también todos los pacientes con ojos secos defectos epiteliales persistentes si hay neovascularización corneal en algunas enfermedades como vamos a hablar ahorita como la rosácea donde hay una pérdida importante de las glándulas de meibomio y finalmente el estadio final de la enfermedad que sería la queratinización de la superficie ocular para entenderlo más sencillamente a mí me gusta pensar en las etiologías tanto de enfermedades oculares pero también de enfermedades sistémicas ya que de esa forma me ayuda a recordar que tengo que hacer un interrogatorio dirigido en los pacientes para identificar algunos datos de enfermedades sistémicas que son importantes y aquí podemos ver que como hablará un poco más adelante las quemaduras químicas Guillermo de Mezco es una causa de conjuntivitis cicatricial también puede ser inducida por drogas tópicas el pente de membranas mucosas que es exclusivamente oral la neoplasia escamosa en la superficie ocular la rosácea que ahorita vamos a mencionar que puede ser solo ocular y algunas otras enfermedades como keratoconjuntivitis atópica o conjuntivitis por adenovirus que generalmente dan membranas y pseudomembranas inicialmente y de las enfermedades sistémicas vemos que también hay una amplia lista y debemos de reconocerlas aunque las enfermedades más importantes son las que vamos a hablar son las que se asocian a enfermedades oculocutáneas como el penfigoide de membranas mucosas el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis tóxica epidérmica y la rosácea también hay otras enfermedades sistémicas donde las manifestaciones oculares no son tan importantes como la enfermedad injerto contra huésped la sarcoidosis el síndrome de Sjogren y el lupus eritematoso sistémico que se ha reportado su asociación a conjuntivitis cicatriciales entonces vamos a hablar de las tres enfermedades más importantes quizá el penfigoide de membranas mucosas sea la primera enfermedad que debemos de pensar porque diversos estudios han demostrado que esta es la causa principal de conjuntivitis cicatricial esta es una enfermedad ampollosa de las membranas mucosas de origen autoinmune y les pongo aquí fotografías tanto de métodos diagnósticos pero también de las alteraciones que pueden tener los pacientes por eso es muy importante que debemos de siempre que vemos un paciente con conjuntivitis cicatricial preguntarle si tiene disfagia si tiene ronquera si tiene dispareunia porque puede haber también problemas en las mucosas de los órganos sexuales entonces no solo enfocarnos en el ojo además de que el diagnóstico requiere de una biopsia que debe tener características especiales que quizá podamos discutir más adelante es importante también la clasificación no solo para el diagnóstico sino sobre todo para el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes hay tres clasificaciones clásicas la primera la que describió Mondino y Brown en 1980 que reportaron en la Academia Americana de Fetalmología y ellos se enfocaron principalmente en el acortamiento de los fondos de saco y como vimos la primera manifestación o la manifestación patognomónica es la fibrosis subconjuntival y entonces con esta clasificación a estos pacientes iniciales no los podríamos clasificar después el doctor Foster en 1986 desarrolla una nueva clasificación donde pone en primer lugar o en grado o en estadio 1 pues la primera manifestación de la enfermedad que es una conjuntivitis crónica y fibrosis subepitelial y también evalúa el acortamiento de los fondos de saco al igual que Mondino pero también la presencia de simplefaron que vimos que es otro de los hallazgos patognomónicos y en el estadio 4 la parte final de la enfermedad o el estadio final que es el anquilobléfaron y la queratinización de la superficie ocular el problema de esta clasificación es que para el seguimiento a veces se nos pueden perder algunas cosas porque no tenemos una evaluación del porcentaje de daño por eso un poco más adelante en 1992 Taubert y nuevamente Foster desarrollan una nueva clasificación donde hablan de cicatrización y fibrosis subconjuntival que puede ser del 0 al 25% 25 a 50 50 a 75 o 75 al 100% y deberíamos de clasificar cada uno de los subtipos lo mismo que el acortamiento de los fondos de saco inferior en relación al simplefaron o involucro horizontal además de los porcentajes agregan el número de simplefaron presentes y finalmente el anquilobléfaron entonces un paciente puede tener un grado 2 y 3 no necesariamente es uno u otro para les decía que para la clasificación también nos sirve para fines pronósticos y les pongo aquí algunos datos que fueron los reportados por el doctor Mondino y de hecho desde su clasificación este 1981 y aquí podemos ver que entre más tardía sea el diagnóstico de la enfermedad más posibilidades hay de que progrese aún y con tratamiento esta es una de las razones por las cuales el diagnóstico temprano es sumamente importante les traigo aquí cuatro fotografías para ejemplificar un poco más fácilmente las diferentes clasificaciones y podemos ver como les mencionaba que si vemos la primera fotografía en donde solo hay una fibrosis subconjuntival pues en la clasificación de Mondino todavía este paciente no se podría clasificar mientras que la clasificación de Foster y de Tauber sería un grado 1 y vamos viendo como a lo largo de o en la progresión de la enfermedad las cosas van cambiando y se van acercando las clasificaciones de Mondino y Foster sin embargo interesante que Tauber les decía además de poner el grado y el porcentaje que utiliza Mondino también pone el número de simplefaron que existe y obviamente en un estadio final las cuatro las tres clasificaciones van a clasificar en grado 4 del tratamiento tópico voy a hablar muy poco porque realmente la piedra angular es el tratamiento sistémico sin embargo es importante reconocer que hay que tratar todas las situaciones que rodean a esta patología como es el ojo seco causado tanto por la alteración de las células calisiformes pero también por la oclusión o obstrucción de los conductos por donde drenan las glándulas lagrimales y por lo tanto tiene un ojo seco bastante importante idealmente sin conservadores también la higiene palpebral el retiro de pestañas que produce daño corneal per se los esteroides tópicos pueden ser de ayuda al igual que los inmunosupresores tópicos y el suero autólogo también es importante recordar que hay que evitar en lo posible las cirugías y si vamos a necesitar una de ellas solo debemos de realizarla cuando hay una inmunosupresión adecuada como fue reportado en un artículo por el grupo del Vascon Palmer hace un par de años ya que estas tienen mayor riesgo de perforación y se debe de acompañar idealmente de oclusión de puntos lagrimales injerto de mucosa oral para formación de sacos y si se va a hacer una teratoplasia penetrante es de muy mal pronóstico les decía que el tratamiento sistémico es la piedra angular y que tenemos que tomar en cuenta cuando lo requerimos sobre todo si tenemos un diagnóstico tardío porque ya mencionamos que hay mayor progresión también si vamos a requerir un tratamiento quirúrgico por la propuesta de pronóstico de esta y entendiendo que estos pacientes son de las causas de ceguera irreversible con las que todavía el día de hoy seguimos contando entonces que tomamos en cuenta para el tratamiento sistémico tomamos en cuenta el estadio de la enfermedad y la actividad inflamatoria y dentro de la actividad inflamatoria la limbitis es un dato muy importante y con qué medicamentos contamos clásicamente se describía la dapsona como el tratamiento inicial creo que ya casi no se utiliza de hecho por lo menos en mi experiencia yo ya no la utilizo por la progresión que continúa en estos pacientes y creo que aunque otros medicamentos como la ceatofrina el mofetínico fenonato el matrotexato pueden ser de ayuda la base del tratamiento continúa siendo la ciclofosfamida y creo que es una de las enfermedades en donde su uso da un mayor impacto además de la ciclofosfamida en estadios tardíos se debe de agregar prednisona y quizá después de los bolos de ciclofosfamida entendiendo que no se puede dar un tratamiento o no es recomendable dar un tratamiento con ciclofosfamida por más de 6 meses podemos ayudarnos de metotrexato ¿qué hay para el futuro? hay cosas interesantes por ejemplo este estudio que evaluaron el análisis de proteínas que nos pudieran ayudar a identificar los niveles de marcadores inflamatorios en las lágrimas de los pacientes con perfigoide de membranas mucosas y esto ayudarnos para evaluar la respuesta al tratamiento entonces creo que para estas enfermedades como veremos en las dos siguientes necesitamos hacer más cosas para poderlos diagnosticar y tratar de forma adecuada y quizá el análisis de estas proteínas proinflamatorias nos puedan ayudar les voy a hablar un poco del síndrome de Stevens-Johnson que como ustedes saben puede ser agudo o crónico y que yo me enfocaré en este momento sobre todo en el tratamiento crónico ya que es el que deja mayores daños o el que más bien dicho vemos más frecuentemente ya que en el estadio agudo los pacientes están en cuidados intensivos y aunque si no son tratados también sufren daños estos daños se presentan en forma normal es importante mencionar que aunque conocemos que el síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad única un proceso inflamatorio por un proceso alérgico un proceso tipo 2 hay que ha descrito y sabemos que hay muchos pacientes que tienen enfermedades recurrentes si esto no fuera así no sería necesario manejarlos con ninguno sucesor ya que estos pacientes atendían solo un solo evento inflamatorio pero hemos visto que muchos de los pacientes a lo largo del tiempo porque se comportan como pueden y tienen enfermedades crónicas irrecuententes Manuel se oye mal Manuel se oye muy mal se oye muy mal se oye mal ¿no era el micrófono? hay muy ¿se oye mejor? sí perdón bueno vamos a les decía que es importante reconocer que el síndrome de Stevens-Johnson aunque se describe como una enfermedad única un evento único asociado generalmente al uso de medicamentos cada vez más estudios demuestran que estos pacientes tienen enfermedades crónicas irrecurrentes que se comportan como el pepigoide de membranas mucosas por esa razón es importante el tratamiento inmunosupresor porque si fuera solo un evento único pues el uso de esteroides altas dosis inmunoglobulinas pudiera ser suficiente entonces en la enfermedad aguda el tratamiento tópico puede ser de ayuda asociado a los esteroides sistémicos y las inmunoglobulinas para disminuir o mejorar el pronóstico definitivo o de complicaciones crónicas obviamente también como nos hablará un poco Guillermo Mezco el uso de membrana amniótica puede ayudar mucho en estos pacientes como el uso de la membrana proquera que da también un cambio en el pronóstico crónico de esta enfermedad entonces ¿en quiénes vamos a usar tratamiento sistémico de enfermedad crónica? en aquellos pacientes que tienen enfermedad recurrente que les digo que cada vez lo vemos o lo identificamos más frecuentemente en aquellos pacientes que se describe como perfigoide de membranas mucosas o síndrome Steven Johnson con comportamiento como perfigoide de membranas mucosas y en aquellos pacientes en que requieran un tratamiento quirúrgico ¿y qué medicamentos contamos? pues contamos con los medicamentos que ya previamente describí como la sartoprina el mofetín micofelonato ácido micofenólico el metrotensate la ciclosporina y la ciclofosfamida en este grupo de pacientes a diferencia de los pacientes con perfigoide de membranas mucosas quizá la ciclofosfamida no sea el tratamiento de elección inicial y pudiéramos empezar con alguno de otros de los otros medicamentos ya que además de que tienen un efecto más retardado estos pacientes van a requerir un tratamiento a más largo plazo en este estudio que es sobre el futuro de lo que podríamos encontrar me pareció interesante porque nuevamente el análisis de proteínas nos pudiera proporcionar algún análisis de los niveles de marcadores inflamatorios en la lágrima de este grupo de pacientes y con esto evaluar la actividad inflamatoria y con esto podríamos identificar a estos pacientes que tienen una enfermedad recurrente o que se comportan como penfigoide de membranas mucosas quizá en el futuro tengamos oportunidad de hecho ya hay acceso a la metaloproteína casa 9 que es una de las que evaluaron en este estudio a través de estudios que se pueden hacer en el consultor por último unas par de diapositivas de rosácea y en este sentido quiero hacer énfasis en una cosa sabemos que la rosácea se clasifica en eritematotelangieptásica papulopustulada y fimatosa y también la rosácea ocular y es aquí donde quiero hacer énfasis la rosácea ocular no requiere lesiones dermatológicas para el diagnóstico que es una de las razones por las cuales frecuentemente se nos sale de la cabeza la posibilidad de hacer este diagnóstico y esto es mucho muy frecuente en los niños los niños casi ningún niño tiene manifestaciones dermatológicas y solo tienen manifestaciones oculares y que manifestaciones oculares van a tener pues pueden tener telangieptasias irregularidad del borde palpebral plefaritis orzuelos y chalaciones de repetición cosa que en un niño no deberíamos de ver de manera habitual también puede asociarse a conjuntivitis ojo rojo síndrome de difusión lagrimal que en niños les digo no debería ser algo que encontremos erosiones epiteliales úlceras marquinales infiltrados estériles y neovascularización corneal como podemos ver en la fotografía de la derecha el tratamiento puede ser varios desde aceos palpebrales ciclosporina al 0.5% o al 0.1% gel de metronidazol aceite del árbol de té gel de litromicina y pilocarpina han sido reportadas en este reporte de expertos en rosacia en el cual aunque participaron algunos oftalmólogos participaron principalmente dermatólogos vean como ellos clasifican de leve moderado a severo y solo en los estadios severos se sugiere una evaluación por un oftalmólogo que pudiera requerir el uso de esteroides tópicos tratamientos orales o potencialmente algún procedimiento quirúrgico dentro de los tratamientos sistémicos pues tenemos las tetraciclinas las oxitetraciclinas doxiciclinas minociclina acitomicina y metronidazol que deben de ser tratamientos a largo plazo y que algunos de ellos están contraindicados durante el embarazo se ha visto que hasta en niños la respuesta a largo plazo con tratamientos sistémicos puede haber una mejoría hasta el 75% y la razón por la cual hay esta mejoría entre otras es que por ejemplo en este estudio se encontró que la minociclina disminuye la flora bacteriana palpebral que frecuentemente se asocia a la difusión de glándulas de meibomio y para el futuro les traigo este artículo del grupo del doctor Alejandro Rodríguez que hablará más adelante que evaluaron los niveles de interleucina 1 y de metaloproteinasa 9 antes y después del tratamiento ya sea con acetomicina o con doxiciclina y pudieron identificar que hay una disminución de estos marcadores de estas proteínas inflamatorias y que esta pudiera ser una buena manera de evaluar como biomarcadores terapéuticos y la respuesta a la enfermedad en este grupo de pacientes en conclusión les puedo decir que el tratamiento tópico es parte imprescindible que el uso de esteroides tópicos y sistémicos es el primer paso pero que muchos de estos pacientes van a requerir un manejo inmunosupresor no esteroideo para el control a largo plazo y que los antibióticos sistémicos tienen efectos locales importantes sobre todo para la rosacea ocular muchas gracias que los tratos de alarme y que exista una comunicación directa con el médico ante la presencia de un rechazo ante la sugerencia de un rechazo que tenga un conocimiento directo y que no suspenda el tratamiento creo que son unas pautas bastante importantes en esta plática no sé doctor si nos pudiera puntualizar algunos detalles sobre esto sí es muy importante la cuestión del seguimiento médico y la educación al paciente como insisto es increíble que con todo y que yo me siento con el paciente insisto lo hago en forma de juego en forma de a ver le voy a calificar le voy a poner un examen cada vez que venga cada pregunta o cada respuesta suya vale 2.5 y le hago las preguntas y cada vez que viene el paciente durante meses porque lo cito cada mes durante 12 vueltas que vienen les hago la misma pregunta y es increíble y la verdad no entiendo que pasa que el paciente le habla a mi asistente le habla 3 semanas después de que tuvo los síntomas y le digo señor que no tuvo los síntomas si cuáles son y por qué no vino pues yo pensé que se me iba a quitar le dije no pero si no es gripa además yo le dije muy claramente estas 4 cosas tiene que hablarme y le doy mi teléfono directo porque le habla a mi asistente ella no le va a resolver el problema y esto es de días insisto hay que educarlos bien y aún así esto puede fallar eso es increíble y otra cosa que por ahí comentaron en el chat que a lo mejor no lo quise tocar pero es cierto déjenme les cuento también esto durante un tiempo yo estuve operando pacientes para el gobierno del estado y entonces la parte del convenio que yo tenía era ¿se oye mal? ¿se oye mejor? se escucha bien se escucha bien la parte del convenio que yo tenía con el gobierno del estado era yo hacer el procedimiento quirúrgico del trasplante de córnea seguirlos el primer mes y ya luego lo regresaba con los médicos que se encargaban de seguirlos de parte del gobierno del estado y me llegaban muchos pacientes a los 3 o 4 meses que les suspendían los asteroides y yo acerro ¿por qué? no pues el doctor me dijo bueno pues está bien entonces sí yo creo que parte de esto es que aprendamos todos tanto los que nos encargamos de seguir a los pacientes como también educar a los pacientes ¿no? eso es parte de un apoyo de todos ¿no? doctor Pacheco yo creo que debemos dar más dinamismo ¿alguien más quiere expresar algo? yo tengo una pregunta y un comentario ¿puedo? adelante adelante Memo bueno pero no que todo Jorge me gustaron mucho los consejos y la forma que se lo explicas a tus pacientes el trasplante de córnea es un matrimonio que para bien o para mal sigue ¿no? entonces hay que arreglar los problemas de forma rápida en cuanto a los vasos sanguíneos creo que hay bastante evidencia que señala que el uso de antiangiogénicos nos va a ayudar en etapas tempranas en etapas tardías creo que no hace tanto efecto porque hay que recordar que más que los vasos sanguíneos es la linfangiogénesis que ocurre en estas córneas esos vasos linfáticos son los que van a drenar el antígeno para que vaya a ser presentado estas células T entonces el doctor Risa Deina en Boston tiene estudios muy muy interesantes en donde todos los antiangiogénicos que hay ahorita en el mercado tienen cierta inhibición en la linfangiogénesis el que mejor tiene es el AILIA desgraciadamente es uno de los más caros ¿no? pero en cuanto a inhibición de linfangiogénesis ahí está yo creo el futuro el futuro del tratamiento de estos trasplantes de alto riesgo en inhibir esos en inhibir esos vasos y luego segundo en la charla de Manuel Manuel nos dio una excelente revisión de patologías bien severas creo que es importante que Manuel nos comente cómo hacer una biopsia de penfigoide para un paciente que sospeche de penfigoide porque es una biopsia que tiene que ser bien planeada una comunicación perfecta con el patólogo porque si no vamos a estar cortando tejido que es muy precioso porque no podemos estar haciendo muy invasivos y hay que comunicarnos bien con el patólogo entonces a ver qué tips nos da Manuel para la biopsia claro creo que la primera es que hay que tomar parte de tejido sano si agarramos solo el tejido fibroso no nos va a dar nada entonces tocar parte de tejido sano este y que veamos que tiene actividad sería lo ideal lo segundo es que como dices la comunicación con el patólogo que va a evaluar hacer la inmunofluorescencia y eso es muy importante porque si hay una manipulación inadecuada este el resultado va a ser falsamente negativo puede ser falsamente negativo la tercera es que idealmente debe ser cuando el paciente todavía no está en un tratamiento con inmunosupresión bien establecido entonces debería ser dentro del inicio de la de la enfermedad y por último creo que hay que tratar de buscar un área donde como en esta área donde se tome la biopsia va a cicatrizar y va a desarrollar un simplefaro en un aportamiento hay que buscar un área donde esto tenga el menor impacto sistémico posible ocular perdón posible porque nosotros vamos a producirle al paciente una cicatrización excesiva con la biopsia entonces creo que esas serían las claves tener bien claro quién va a valorar el espécimen que él nos diga cómo lo quiere transportar cómo se lo llevamos que sea de un área sana una parte al menos y que esté activa no sé si Alejandro Rodríguez tiene también mucha experiencia al igual que ustedes a lo mejor que comenta Alejandro el medio de transporte qué tipo de solución comparado con las otras biopsias para claro miren este sí otro punto muy importante además de lo que decía Manuel ahora es este tomar siempre la biopsia del ojo más afectado visualmente o sea el ojo que tiene mejor menor capacidad visual ahí es donde debemos tomar la biopsia la biopsia de preferencia debe ser tomada en la conjuntiva vulvar y cerca de la zona límbica más importantemente para evitar lo que decía Manuel que se hagan simbléfaros nunca debe uno tomar una biopsia en un simbléfaro o en una zona de mucha fibrosis como decía Manuel más que nada independientemente de si el tejido nos va a dar información de inmunorrectantes en lineales en la membrana basal del epitelio es por el hecho de que es un tejido que está menos afectado vamos a decir de la enfermedad y la cicatriz va a ser menor el tejido debe ser tomado en fresco una biopsia en fresco preferentemente para hacer inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa cualquier estudio de inmunohistoquímica es preferible un tejido en fresco con solución salina fría o en un envase que tenga una gasa húmeda con solución salina fría y inmediatamente mantenerlo bajo temperatura de refrigeración en una hielera primero transportar directamente al laboratorio para que lo pongan en refrigeración porque tanto la inmunofluorescencia directa como la inmunoperoxidasa sea cual sea la técnica cuando es en fresco es mucho más certera en cuanto a sensibilidad y especificidad misma también se puede hacer en un bloque de parafina sobre todo inmunoperoxidasa inmunofluorescencia no queda descartado una vez que se hace el bloqueo en parafina o en historresina en alguna otra condición para ello utilizan medio de transporte como cacodilato o formaldehido que es lo que más usamos en México y en esos casos el problema es que la desnaturalización de las proteínas es mucho mayor la morfología del tejido también se afecta tremendamente y las posibilidades de una tensión de background positiva o sea unos falsos positivos son muy altos se requiere un técnico como decía ahorita Memo y Manuel súper experto que sepa manejar biopsias muy pequeñas que sepa hacer criosecciones directamente y evidentemente un microscopista que también sepa lo que está viendo porque a veces mandamos un tejido al patólogo y el patólogo se está volviendo loco por buscar separaciones entre el tejido estromal la sustancia propia y el epitelio como ocurre en las biopsias de penfigoide en piel y eso o de penfigo vulgar en piel y eso no va a ocurrir en el pefigo de hembrano postocular entonces aquí lo que queremos es más bien el manejo de la inmunohistoquímica para poder saber si hay posibilidades de diagnóstico excelentes excelentes consejos de los dos yo lo único que agrego a esto nosotros tenemos un dermatopatólogo que también es reumatólogo y él trabaja por una compañía donde tienen un kit diagnóstico donde está el tubo de sangre el formol para la biopsia con H&E y ellos utilizan un medio lo que dice el doctor Alejandro Rodríguez es excelente en cuanto mandarlo en fresco sería lo mejor si la biopsia tiene que ser transportada a largas distancias hay un medio que se llama medio de Mitchell's Media que aguanta la biopsia alrededor de unos 10 días y este doctor y no tengo ningún interés comercial es un argentino que trabaja aquí en el sur de la Florida y él tiene una colaboración con Pancornia la acción panamericana de Córnia entonces él nos prometió que si había colegas en Latinoamérica les mandamos la cajita nos las mandan de vuelta y él les puede procesar la biopsia entonces si tienen un paciente sí me pueden mandar un mensaje yo los comunico con el doctor Carlos Nozari excelente información yo creo que todos podemos estar de acuerdo que son enfermedades que necesitan un diagnóstico temprano una clasificación y un manejo agresivo porque de esto va a depender del pronóstico con situaciones complejas y siguiendo con el webinar pues vamos a continuar con el doctor Alejandro Rodríguez él nos va a hablar del manejo de queratitis estromal herpética doctor adelante ok muy bien ok ahí está ya ¿me escuchan bien? sí claro ya correcto bueno pues muchas gracias primero por la invitación a los coordinadores de este simposio de este seminario yo tuve la gran oportunidad de entrenarme en un centro donde tenía enfrente de mí tres grandes pilares de la investigación y de los adelantos que hay sobre la queratitis herpética la doctora Debbie Pavan Langston que muchos de ustedes deben reconocerla aunque evidentemente es mucho más anterior a ustedes son más jóvenes a la mayoría de ustedes al doctor Steve Foster ambos clínicos y principalmente el doctor Wayne Stryland que fue básicamente una persona que se considera ahora en día el padre de la inmunología ocular Wayne Stryland además de lo que mencionaba hace un rato el doctor Pacheco sobre la descripción de la inmunodivisión asociada a la cámara anterior para ver el privilegio inmunológico de la córnea también trabajó muchísimos años en la Universidad de Texas en Southwestern en Dallas con herpes y les voy a hablar de algunos tips algunos puntos que puedan ser de utilidad para entender la forma estromal herpética no voy a tocar la forma epitelial voy a tocar la enfermedad dura primero tengo que decir que el herpes es por mucho el tipo de infección es un virus muy obico conocido de tiempo de Hipócrates y afecta más o menos al 90% de la población por cero conversión positiva en sangre anticuerpos IgG a los 15 años de edad entonces eso es lo que es muy importante conocer es un virus muy obico muy frecuente también hay que reconocer que la prima infección es subclínica la mayor parte de esos pacientes no dan nota de la primera vez que tuvieron contacto con este virus y no es hasta que empiezan las recurrencias que empieza a aparecer en sí la patología clínica como tal y en último punto es la primer causa de ceguera corneal sigue siendo a través de los años desde estos estudios que hizo Thomas Lisgan en Jacksonville hace muchísimos años la primer causa de ceguera corneal en países desarrollados por problemas de la cornea ahora brincando la epidemiología de la forma estromal ¿por qué es relevante? porque consta de la tercera parte de todos los casos de herpes tienen que ver con una afectación del estroma de la cornea que es muy distinto a lo que vemos en el epitelio como podemos ver en estas fotografías de pacientes afectados y algo muy relevante es que el 44% de todas las recurrencias de herpes calculado desde así por diferentes autores evidentemente tienen que ver con la forma estromal entonces representa un problema de ceguera corneal serio cuya presentación clínica pues es muy temida por todos nosotros por lo difícil que es el manejo y por lo destructivo que puede llegar a ser nada más un punto más la queratitis disquiforme aunque se considera ahora en la nueva clasificación que está dividido por capas una porción de endotelitis de inflamación del endotelio más bien afecta al estroma de la cornea y sigue siendo considerado una forma también de alguna manera estromal nosotros sabemos que el método científico trata de clasificar todo en secciones y en divisiones específicas y la naturaleza no nos permite necesariamente esto el 20 a 48% de la enfermedad recurrente es dada por esta forma el virus de herpes simple solo recordar que es un virus altamente neurotrópico por eso le gusta la cornea porque es el tejido más enervado del cuerpo humano sobre todo nervios sensibles son los que gustan el herpes es un virus de doble cadena lineal de ADN de 152 kilobases está formado por una cápside proteica y cosaédrica y tiene un tegumento que contiene las proteínas reguladoras y estructurales del virión son los que encargan de básicamente la reestructuración y la configuración del virión y tiene una doble envoltura lipídica con un grupo de proteínas de bebidas que son las que le permiten interactuar con el huésped también reconocer que en su patogénesis tiene dos ciclos una forma lítica y una forma latente es el único virus en el ser humano como huésped que es capaz de mantener una latencia eso que significa que después de la prima infección en la infancia temprana o en la adolescencia este virus va a permanecer con nosotros el resto de nuestras vidas y eso es muy importante ahora lo que hay que hacer es reconocer que lo hace más susceptible que unas personas tengan o no la posibilidad de padecer el problema nosotros cuando yo cuando yo estuve en entrenamiento teníamos un gran muy grande del NIH para hacer investigación en herpes y trabajamos principalmente con un modelo congénito de ratones en el cual dos primos hermanos el ratón CB17 y el Val C uno era totalmente resistente al virus del herpes como vemos en la fotografía de la izquierda vemos una córnea tres días después de haber sido escarificada bajo microscopio con una aguja de calibre 25 y luego inoculado una cepa bastante virulenta que es la de McIntyre en la córnea y al lado derecho vemos un ratón el Val C que es totalmente susceptible los mismos días después y vemos como tenemos una destrucción masiva de la córnea central con necrosis con una ulceración una opacificación de la córnea y no solo eso también tiene una blefaroconjuntivitis como pueden ver con la pérdida de pelo alrededor del ojo en este ratón susceptible entonces definitivamente se cumple algo que Metcalf muchos años atrás describió en sus ensayos con ratones atímicos que significa que el sistema inmune juega un papel importantísimo en el desarrollo de esta patología de la forma estromal por muchos años se creyó que era una enfermedad causada en forma citopática por la acción directa del virión vivo que afecta célula tras célula y se va transcribiendo y replicando de una a otra y eso es lo que destruía la célula hasta que no se entendió bajo los ratones atímicos que esos ratoncitos que no tenían un sistema inmune desarrollado ocurría un comportamiento como vemos aquí en el CB17 no tenían ninguna reacción y esos ratones morían como el CB17 de encefalitis más o menos estos ratones a la semana o dos empiezan a lateralizar caminar en la jaula y fallecen por encefalitis y nunca desarrollan queratitis nosotros describimos varios ensayos sobre ello y publicamos un artículo en Nature que hizo una gran revolución en cuanto al entendimiento de esto los virólogos se volvieron locos y no creían sobre esta susceptibilidad inmunogenética pero es algo que es probado desde los tiempos de Herbert Kaufman y Metcalf allá por los 76 cuando ellos ya describían la presencia de esta evidencia de una inmunopatogénesis mediada por células básicamente linfocitos después descubrimos que eran ciertos ciertos tipos o subtipos de linfocitos los que generaban esta susceptibilidad y eso explica por qué algunas personas tenemos herpes oral de hecho casi todos tenemos una estrategia astosa oral y si el virus es capaz de ir a dormir en el ganglote germinal en el ganglote gáser por qué no puede irse por la rama 1 al ojo y causar una keratitis por qué si yo toda mi vida desde niño tengo herpes el avial y ahora que los residentes me hacen enojar me brota en toda la boca por qué nunca en mi vida lo he tenido en la cornea si el virus va y duerme en el ganglote gáser eso lo hemos descubierto a través de diferentes modelos animales por qué no va a dar al ojo si va a dar al ojo pero nos comportamos como CB17 como resistentes y el individuo que es susceptible es al que le va como en feria que es de lo que voy a hablar aquí vemos la clasificación patogénica patológica donde vemos los no necrotizantes y los necrotizantes esa es la clasificación más empleada hoy en día para reconocer esta patología la forma estromal y en las no necrotizantes pues son sin afectación del epitelio de primera intención y es dado básicamente por una respuesta inmune adaptativa es una estimulación antigénica viral directamente sobre ciertos subtipos de linfocitos T de tipo CD4 alfabeta en los cuales una cierta reacción cruzada con ciertos antígenos que se expresan en la superficie corneal cuando viene el evento de la queratitis hace que el sistema inmune reaccione sobre exageradamente contra el virus y contra sus antígenos y acabe destruyendo la cornea yo le digo al paciente cuando le explico esto es como un borrachín que entra en una cantina se sienta en la barra a tomarse unas bebidas y cuando ya está muy tomado empieza a hacerse palabras con el que está al lado y el que está al lado le responde empiezan a pelear luego se meten otros y para cuando vuelan vuelan las sillas por toda la cantina empiezan a destruir toda la cantina y el borrachín que inició todo esto sale a gatas por la puerta de la cantina y el pleito sigue por 3-4 horas después así es el herpes el herpes induce una respuesta destructiva en la cornea que por eso es muy importante entender por qué se usan esteroides y inclusive ahora hay otros inmunomoduladores comunidores de calcineurina para controlar esta patología la forma necrosante es una forma ulcerativa básicamente en la cual hay una combinación de una fase citopática es una fase lítica en la cual hay viriones vivos que destruyen parte del tejido por la replicación en las células huésped y también hay esta respuesta inmune de la que acabo de mencionar entonces tenemos la no necrotizante como una forma sin alteración epitelial de primera intención como vemos en estos ejemplos con inflamación estromal que puede ser focal multifocal o difusa con cicatrización adelgazamientos neovascularización y depósitos lipídicos en la cornea y evidentemente a largo plazo vemos también neovascularización sectorial o difusa de diferente profundidad esa es la imagen que vemos en la parte superior donde vemos la vascularización aquí inferior a las 6 del reloj y vemos la lesión central afortunadamente afectando parte del eje visual y la forma necrosante que es con una ulceración epitelial en este caso particular dio la coincidencia que la paciente tiene una forma dendrítica una recurrencia epitelial para que vean que el herpes es un gran imitador y hace lo que quiere en el ojo y luego vemos estos grandes infiltrados leucocitarios que básicamente son conformados por polimorfos nucleares por neutrófilos la mayor parte de ellos y algunos sedes citotóxicos que también están actuando en contra del virus y células CNK asesinas naturales y hay una gran destrucción con necrosis con básicamente abscesos como los que vemos aquí al lado derecho y a veces una reacción en cámara anterior importante si la enfermedad es bastante grave y no se controla y no se detecta correctamente se adelgaza rápidamente se degrada el estroma se consume y llegamos hasta un desimetrocele o una perforación máxima cuando hay una sobreinfección bacteriana entonces el diagnóstico ¿cómo lo hacemos? bueno si tenemos un laboratorio como el que a mí me tocó entrenarme con todas las herramientas pues obviamente tenemos el cultivo y aislamiento del virus que es el único básicamente definitivo ahora vamos a hablar un poco de PCR que también es una forma casi definitiva aunque es una prueba indirecta una inmunofluorescencia también puede llevarse a cabo eso pero ahí requerimos tejido evidentemente un fragmento un chunk de corne y eso no es muy adecuado hibridaciones in situ para lo cual también necesitamos tejido la reacción en cadena de polimerasas que es lo que más se usa hoy en día tanto por un raspado por un swab a nivel conjuntival o corneal o a través de lágrima buscando diferentes targets dependiendo del primer que utilicemos y hay otras pruebas ahora más caseras como esta prueba japonesa que es un ensayo inmunocromatográfico que resulta ser muy promisorio aquí vemos un cultivo estos son cultivos hechos por mi persona cuando estuve yo en mi entrenamiento y vemos como en la parte inferior izquierda vemos una monocapa de células vero que son células hepáticas morinas que son muy susceptibles al herpes y en la parte derecha vemos tres días después de una inoculación con virus de herpes en esta placa como vemos el efecto citopático del virus donde las células pierden su forma fusiforme como se ve a la izquierda aparecen fibroblastos y vemos como estas células hepáticas se embalonan como lo vemos aquí primero se hacen ovoides y luego redondas completamente hasta que explotan y liberan a los viriones que se han replicado en el interior de la célula y vemos todos estos espacios huecos donde ya hubo una lisis celular y una muerte importante vemos una inmunofluorciencia indirecta vemos el control al lado izquierdo que sale negativo y al hacer la prueba con anticuerpos dirigidos en contra de glucoproteínas de expresión tardía del virus en este caso vemos este es el epiterio de la córnea hacia acá la parte inferior del estroma y un poquito de tensión de background inferior pero vemos claramente estas células afectadas por presencia en su membrana celular de glucoproteínas el virus del herpes una vez que se incorpora en la célula y se incorpora en el núcleo celular y rompe los enlaces por medio de la timidinquinasa del ADN y empieza a hacer su replicación su reproducción de su ADN inmediatamente codifica proteínas de expresión tardía en la superficie de la célula huésped que las marca como en este caso y podemos saber que el paciente está infectado con herpes o podemos hacer otro ensayo también muy elegante que es la hibridación in situ aquí vemos unas hibridaciones in situ hechas sobre células de neuroastoma también por mi persona y vemos acá en la parte inferior de la izquierda como el núcleo celular se ve de un color rojo ladrillo que es como se logró este estudio a través de inmunoperoxidasa que es una oxidación química para detectar la presencia del ADN del virus en el interior del núcleo de estas células y aquí vemos inmunoperoxidasa que ya lo que les decía la expresión tardía de las glucoproteínas del virus aquí vemos arriba a la izquierda y abajo en una alta magnificación como a diferencia de la hibridación in situ que acaban de mostrar aquí donde el núcleo es el que está teñido aquí se ve claramente que es el área de la membrana celular pericelular la que está teñida con este color rojo ladrillo por inmunoperoxidasa muy bien finalmente la reacción en cadena de polimerasas que es lo que más se utiliza ahora se puede la muestra puede ser a través de un cotonete a través de un raspado corneal directamente o la lágrima como mencionaba hace un rato y se pueden hacer diferentes técnicas dependiendo de los termocicladores que se tengan y los primers etcétera pueden hacer un real time PCR o un nested PCR o inclusive incito PCR si tienen un laboratorio con todos los asegúnes para hacerlo y aquí vemos en este gráfico un estudio reciente que salió el año pasado que muestra como la sensibilidad y la especificidad de estos ensayos han llegado a ser muy muy significativos entonces básicamente la prueba de PCR es hoy en día considerada casi el estándar de oro para detectar la presencia de herpes si no lo hacemos por clínica evidentemente que para eso también se requiere un laboratorio bueno manifestaciones clínicas entonces vamos a hablar de la forma estromal y es una forma recurrente lo decíamos entonces vamos a tratar de clasificarlo y digo tratar la palabra porque no se puede clasificar no se puede separar tan fácilmente esto recuerden el método científico busca algo la naturaleza no necesariamente se deja de este método científico aquí vemos en la forma estromal no necrosante o inmune tenemos diferentes presentaciones la propia patología conocida como tal o la forma en anillos inmunológicos de Wesley que pueden verse en otras enfermedades por ejemplo hace un rato el doctor Garza hablaba de keratitis o blefaroconjuntivitis en niños por estafilococos y por rosacea bueno estos niños tienen Wesley rings también vasculitis límbicas aquí vemos una anilla de Wesley a propósito en la parte superior un anillo completo da la vuelta completamente alrededor vasculitis límbicas que veremos ahora unos ejemplos y la forma intersticial que es una forma que tiene un componente de virus vivos activos entonces no es puramente inmune porque hay una gran vascularización también veremos ejemplos y luego vemos la forma necrosante que es la más temida y la disquiforme que forma parte ya de la capa endotelial aquí vemos las características de la forma no necrosante la forma más común de todas afortunadamente digo afortunadamente porque es menos agresiva dentro de lo agresivo que son y es una respuesta inmunológica decíamos comúnmente no vemos observaciones aunque sí podemos ver algunas lesiones tendríticas o geográficas en ocasiones sobre todo cuando manejamos con inmunosupresores o esteroides estos pacientes inmunomoduladores perdóname en este caso inhibidores de calcineurina y evidentemente genera opacidades muy densas desafortunadamente muchas de las veces en el eje visual que es lo que finalmente afecta la visión de estos pacientes en el verano que viene esperemos ya que tengamos esta publicación salida en Journal of Stamming Vision and Research en el cual analizamos la microestructura o el daño microestructural que genera la keratitis estromal herpética tanto necrosante no necrosante activa e inactiva por medio de tomografía óptica de coherencia y lo que les puedo decir es que en las formas inactivas en las no necrosantes se ve una cornea bastante delgada con una remodelación epitelial un engrosamiento del epitelio donde hay zonas de mayor adelgazamiento y evidente mayor hiperreflectividad en las zonas donde está el leucoma mucho más denso aquí vemos el mapa paquimétrico como se observa en la parte inferior izquierda la zona de adelgazamiento generando mapas muy parecidos de hecho generan astigmatismos irregulares muy significativos a pesar de que el leucoma a veces no es tan denso los anillos inmunológicos aquí muestro dos ejemplos en la parte superior un anillo completo pequeño central muchas veces son concéntricos como este empiezan en el centro y se van dispersando hacia la periferia muchas veces pueden ser incompletos o ininterrumpidos aquí vemos uno muy muy denso típicamente no se acompañan de vascularización importante y son depósitos de complejos inmunes circulantes conteniendo proteínas del complemento las glucoproteínas de expresión tardía las más inmunogénicas del herpes que son la glaicía en glaidy las glucoproteínas C y D del herpes y evidentemente inmunoglobulinas dirigidas en contra del virus también vemos una respuesta de citotoxicidad dependiente de anticuerpos en cierta medida aquí vemos otra forma clínica que es la vasculitis límbica una de las formas menos reconocidas de herpes por el oftalmólogo en promedio inclusive a veces por algún especialista en cornea en la cual el paciente se presenta con esta actividad inflamatoria en la periferia de la cornea que no es propiamente una ulceración corneal periférica un PUC o P-U-K como se diría en inglés y esta es una enfermedad también inmunológica con afectación periférica sin gran inducción de vascularización y más bien una respuesta tanto conjuntival como corneal que tiende a controlarse con esteroides evidentemente y la forma disquiforme es una forma de endotelitis propiamente que es una respuesta de infección de tardía tipo 4 en la clasificación de Helicums que básicamente es mediada por células y en esta respuesta vemos estos discos o estas leucomas con edema en la cornea central a veces menos denso como en la parte superior a veces muy denso como en estas partes inferiores generalmente no hay afectación del epitelio corneal evidentemente y la mayor parte de las veces se resuelven con el uso de puros esteroides aunque en ocasiones si pueden llegar a dar problemas inclusive hasta una disfunción endotelial parcial finalmente dentro de las formas consideradas no necrotizantes tenemos la queratitis intersticial otra variante desde el punto de vista clínico que bueno es un poquito más antigua muchas veces ya los muchachos nuevos no reconocen esto porque no lo encuentran en la bibliografía pero es muy importante reconocerla esto es cortesía de las fotografías son mías pero la cortesía del conocimiento de la doctora Bavan Langston es una experta en esto retirada y aquí vemos que en este caso en particular si hay replicación viral pero hay una gran tendencia a vascularización en la cornea y tenemos esta típica imagen de rojo y blanco que aquí muestro abajo rojo mostrando la vascularización y blanco la gran infiltración leucositaria polimorfonucleares aquí vemos otro ejemplo característico abajo parece la bandera de Polonia y vemos como estas lesiones son consideradas formas intersticiales que no es otra variante nada más de la queratitis estromal herpética en estos casos en particular si son bastante destructivas dejan leucomas muy densos y nos dejan problemas visuales muy serios a futuro y sobre todo la vascularización que como decía hace el reto doctor Pacheco a la hora del trasplante de cornea y tener que rehabilitar visualmente un paciente de estos nos va a dar muchos problemas si no tenemos un adecuado control de estos vasos finalmente pasamos a la forma más destructiva y temida por todos nosotros que es la forma necrosante aquí en la parte superior vemos un típico ejemplo es una paciente de las primeras que me tocó ver llegando acá a México hace 25 años y vemos como tiene un gran infiltrado inferior y un edema muy importante y una ulceración para central inferior este es un ejemplo muy reciente de una paciente que veo en los últimos 2-3 años vemos una infiltración en este caso central también muy destructiva en una zona que afecta evidentemente el eje visual y lo que veíamos en las diapositivas anteriores de una forma mostrada por diferentes áreas o multifocales acá vemos otro ejemplo donde vemos en este caso se llama mucho la atención que primero vino la ulceración aquí vemos dos grandes úlceras en el cuadrante superonasal de este paciente que me mostraron mis residentes y tenía este gran adelgazamiento como vemos aquí arriba a la derecha y me decían los residentes doctores que no estamos seguros de qué está pasando es una enfermedad neurotrófica es un herpes no es un herpes le tomaron la sensibilidad y había una sensibilidad disminuida evidentemente mucho más en la zona cercana a la ulceración le dije mira espérate tantito y verás como este paciente va a desarrollar una forma infiltrativa muy severa con polimorfos nucleares y linfocitos isotóxicos etcétera etcétera lo que vemos en esta patología se trata de una características necrosante que está iniciando y primero ulceró y después se infiltra típicamente este es otro ejemplo más esta paciente ya tiene una infiltración muy densa y una vascularización que rápidamente se instala aquí desde la parte superior y aquí vemos cómo evidencia la zona del defecto del epitelio donde está la ulceración franca que nos hace saber que es una forma necrosante en las formas activas este del herpes vemos mucho edema aquí vemos el OCT otra vez más en el ensayo este que estará disponible para ustedes en el verano esta revista por cierto es de open access no de paga pero sí abierta y vemos cómo se ve un gran edema en el estroma muy muy significativo y zonas hiperreflecticas donde están las zonas infiltradas por leucocitos y vemos un epitelio corneal que también se ve engrosado edematoso en algunas zonas y en otras un poco menos engrosado aquí vemos por ejemplo 42 micrones de espesor acá 76 62 vemos una diferencia muy muy importante evidentemente una gran distorsión en toda la estructura la microestructura de la cornea aquí vemos en el mapa paquimétrico el gran grosor hasta 900 un micrón en esta medición aquí transversal y vemos las zonas donde el edema está muy acentuado finalmente el tratamiento bueno el tratamiento médico que es el que más voy a hablar no voy a hablar mucho de lo quirúrgico ya habló el doctor Pacheco un poco de ello la clave está en lo que está en el recuadro las formas estromales se tratan con antivirales sistémicos y corticoesteroides tópicos dependiendo de las características siempre hay personas que prefieren el balaciclovir que tiene como veremos a continuación un mayor poder con una menor dosis o el aciclovir el aciclovir sigue siendo la droga de elección la nivel de resistencia es muy bajo la eficacia es muy alta y a pesar de que tiene décadas y décadas y décadas pocas veces se ha visto un medicamento tan eficaz tan específico porque es timidinquinasa dependiente y la timidinquinasa es una proteína que solamente produce el virus del herpes a diferencia de otros antivirales que afectan a las mitocondrias o afectan a toda la célula esta solamente actúa sobre una célula huéspeda afectada por el virus entonces eso es lo valioso y el balaciclovir y el famciclovir y todas las siguientes generaciones no son más que variantes químicamente generadas de la ciclovir los esteroides pueden ser de los de prednol desde si el paciente es un paciente que ya es glaucomatoso o tiene problemas en su nervio óptico o es reactivo flormetolona también se puede utilizar en acetato fosfato prednisolona en fosfato es lo que recomienda el estudio HEDS yo prefiero para los casos severos el acetato de prednisolona tiene una mejor penetración en mi opinión me gusta mucho más para estos casos y hoy en día se han incorporado los inhibidores de calcina urina como coadyuvantes ayudando al esteroide tópico o para reducir la dosis del esteroide tópico cuanto pronto se pueda o para sustituirlo cuando no está actuando correctamente un esteroide tópico es recalcitrante lo cual es extremadamente raro pero bueno hay casos reportados como en todo este tipo de situaciones ciclos por ina de 0.05% es la aconsejable cada 12 horas ya se mencionó el tiempo que toma en empezar a actuar sin embargo hay que utilizarlo desde un principio también hay un ensayo muy interesante este último Jack Barry que está en Journal of Atomic Vision and Research el mismo donde mostraba yo mi socio test en el cual vemos aquí del año pasado como en la curva de la izquierda vemos el efecto que tiene el uso del tacrólimus tópico en lo que es neovascularización o vascularización de la córnea y esto es muy importante porque a la hora de rehabilitar al paciente esto podría ser una gran diferencia es posible que nosotros empecemos a utilizar más tacrólimus aunque aquí en México no lo tenemos en gel lo que tenemos son cremas dérmicas pero el paciente las tolera bastante bien hoy en día yo estoy probando con Pimecrolimus que es un nivel de acineurina tópico también en forma casi de gel para el tratamiento de la dermatitis atópica y apenas estoy empezando a usarlo tengo pocos niños con Bernal y alguno que otro con herpes y estamos viendo cómo funciona acá vemos en la parte media opacidad el nivel de reducción en la opacidad de la córnea que genera la adición de tacrólimus al esquema de esteroides y antivirales sistémicos y acá vemos edema de la córnea básicamente pero aquí lo más relevante es la curva de la izquierda cómo reduce increíblemente el tacrólimus como coadyuvante de la vascularización en este ensayo al menos entonces también se pueden utilizar antivirales tópicos sí pero cuándo únicamente cuando tenemos ulceraciones dendríticas o geográficas de reciente aparición como veíamos en uno de los ejemplos que mostré en el pasado si no tenemos esta condición en lo particular la forma sistémica funciona perfectamente bien cuando yo fui a mi entrenamiento a Boston en Estados Unidos nunca existió el aciclovir en un guento en aquellos tiempos era de Burroughs Welcome laboratorio inglés nunca nunca se autorizó por FDA ellos los ingleses nunca quisieron ya meterle dinero a eso y entrar a Estados Unidos entonces únicamente había aciclovir oral y todo se trataba con aciclovir oral y cuando yo empecé a ver eso me quedé sorprendido ¿y cómo? si no tenemos el tópico y lo tratamos las dendritas con tópico bueno el oral es suficiente para controlar una enfermedad epitelial también sin embargo cuando el caso está muy severo yo en lo particular en ocasiones si tiene una dendrita muy grande muy agresiva con una gran destrucción lítica citolítica sí lo utilizo y prefiero usar ganciclovir en gel porque es más rápido en su eficacia es más tolerable menos tóxico básicamente y actúa un poquito más rápido como el doctor Carlos Álvarez hizo un ensayo hace unos años comparando estos dos y mostró que el acanciclovir era mucho mejor tolerado por el paciente tenía mejor apego y reducía más rápidamente la úlcera dendrítica en un momento dado y utilizamos evidentemente un antibiótico tópico profiláctico ¿verdad? generalmente utilizo mozifoxacino porque no tiene conservantes la dosis profiláctica como lo pregona Frances Ma y otros es tres veces al día eso es muy importante dosis profiláctica no es una dosis terapéutica lubricantes evidentemente yo utilizo hidronato de sodio hoy en día sin conservantes y en el caso particular de prednisona yo si utilizo mucho prednisona en las formas necrosantes agudas muy agresivas siempre la utilizo cuando hay úlceras dendríticas o geográficas en el cual el esteroide tópico no se puede utilizar fácilmente utilizo la prednisona con muy buena eficacia y también cuando hay inflamación en el cemento anterior o cuando vemos un caso de herpes zosteroctalmico si la razón es herpes zosteroctalmico y esto está llevando a una forma estromal también está indicado entonces anillos inmunológicos vasculitis límbicas y disquiformes son puramente inmunes con puros esteroides tópicos se controlan algo de lubricantes porque recuerden que baja mucho la sensibilidad de la córnea y para ayudar un poquitito ahí a la reconformación de la córnea y cuando hay úlceras epitiales recurrentes utilizo el ganciclovir y también evidentemente como les mencionaba el antibiótico para evitar sobre infecciones bacterianas propiedades de los antivirales esta es una tablita que me gusta mucho poner que yo mismo diseñé el aciclovir hay tópico en un guento hay oral y hay intravenoso en algunos países no hay tópicos ok intravenoso se utiliza principalmente en el caso de herpes varicela sobre todo en herpes zosteroctalmico muy agresivo en forma sistémica mucho cuidado con pacientes con problemas de insuficiencia renal ¿por qué? porque es muy altamente nefrotóxico su perfil de seguridad es alto cuando es oral o tópico no produce citotoxicidad es como mencionaba timín que es dependiente o sea que no afecta a ninguna otra célula no es como la trifluoridina que actúa sobre la mitocondria y destruye un montón de células inocentes alrededor de las células infectadas por el virus una cosa muy importante no cura células infectadas por el virus pero si bloquea su propagación no permite que se transcriban a las siguientes células el virus ingresa a la célula se encuentra con el aciclovir y este no le permite incorporarse al ADN a la célula huésped y no le permite replicarse entonces esa es la manera como actúa tiene una baja disponibilidad eso es un problema por eso requieren dosis más altas por ejemplo que el balaciclovir y van a una mayor frecuencia y no previene la carácter disestromal herpética no necrosante básicamente pero ¿por qué lo usamos entonces? bueno para reducir la carga viral que pueda evidentemente reducir la magnitud del proceso inflamatorio recuerden como empecé diciendo que esta es una enfermedad de susceptibilidad inmunogenética donde el sistema inmune juega un papel muy importante en el daño tisular de hecho más importante que el propio efecto citopático del virus va la ciclovir solamente tenemos oral mayor biodisponibilidad que la ciclovir menos frecuencia de aplicación evidentemente mayor apego no existe evidencia esto es muy importante el último estudio que ocurre en que existe que solamente pudo utilizar un solo ensayo que era el único que era ensayo aleatorizado controlado y prospectivo evidentemente para detectar si había una superioridad del balaciclovir sobre el aciclovir no demostró superioridad para herpes zosterostalmico aunque la preferencia de dermatólogos de internistas de nosotros mismos es por el balaciclovir para el herpes zoster no hay una evidencia de que sea superior al aciclovir como tal y por último el ganciclovir que hay tópico en gel que es una gran ventaja ya lo mencioné hay fortificado que lo podemos preparar de las formas intravenosas al 2% el fortificado lo usamos mucho para las queratubeitis herpética para las uveitis ahora reconocidas relacionadas con virus de herpes después de obtener un PC de mora poza que lo muestra menos efectos adversos que el aciclovir y mayor velocidad de resolución les mencionaba ¿qué dice el HETS respecto al uso de la ciclovir oral? está indicado en queratitis herpética primaria en la forma epitelial infecciosa y sobre todo cuando hay atopia en el paciente en los pacientes inmunocomprometidos en ataques recurrentes de queratitis más de dos ataques por año en incapacidad del tratamiento tópico para controlar el proceso o post-transplantes de córnea que todos lo sabemos lo utilizamos por meses hasta más de un año después del trasplante para evitar una recurrencia sobre el botón donante la dosificación pues ya la conocemos dos gramos por día en la fase activa y la forma profiláctica hay mucha hay mucha controversia en esto yo recuerdo a David Pavan Langston decía que eran 600 miligramos y se peleaba con Steve Foster que decía que eran 800 miligramos y luego después había un consenso de que tal vez por el peso del paciente podrían ser 600 o 800 la verdad es que desafortunadamente en ambas dosis a veces podemos ver una recurrencia un breakthrough el medicamento sobrepasa digo perdóname el virus sobrepasa al efecto profiláctico y induce una recurrencia a pesar de mantenerlo en esta terapia profiláctica el estudio HESC ¿cómo se ha conformado? bueno pues desafortunadamente es el único estudio que tenemos hoy en día que nos ayuda importantemente a guiarnos sobre esto fue hecho en el 94 consta de 6 fases 3 fases terapéuticas 2 preventivas y una de cohorte y básicamente es un estudio bien hecho bastante bien diseñado al final voy a mostrar algunas debilidades que tiene y este ha mostrado en diferentes formas de patología básicamente en forma resumida que la ciclovir oral es importante en el tratamiento que los esteroides tópicos son importantes en el tratamiento de esta enfermedad y que como prevención reduce en forma muy significativa la capacidad de recurrencia como les mencionaba de la enfermedad en un momento dado y básicamente las limitaciones es que aunque está muy bien diseñado y conceptualizado la mayoría de los estudios de los diferentes fases del estudio tuvieron un reclutamiento inadecuado y la tasa de deserción fue desafortunadamente muy alta algo que es difícil en un estudio longitudinal contener en el estudio de prevención la ciclovir oral fue usado solamente por tres semanas es muy poco tiempo y muy poco tiempo de seguimiento para saber realmente el efecto que puede tener a largo plazo anecdóticamente se los digo en nuestra experiencia ha sido bastante sacrificante con el uso de la ciclovir a largo plazo en lo general aunque hay casos que se lo sobrepasan el régimen de esteroideas fue estandarizado y no se adaptó a cada caso eso también dificulta los resultados porque entonces no podemos saber qué tan eficaz es el esteroide si viene un paciente con una forma muy agresiva de herpes y muy rápida destructivamente hablando y la dosis es la misma que un paciente que viene con una forma relativamente leve pues no podemos medir el grado de efectividad del esteroide si nosotros no podemos controlar la dosis que le vamos a dar la frecuencia y la potencia y la concentración y la formulación acetato contrafosfato etc. La trifluiridina no se utilizó tanto en el grupo de estudio como en el control en los estudios que evaluaron el efecto de la ciclovir oral y la forma estromal les voy a mostrar más para terminar un ejemplo es una femenina de 54 años con historia de herpes epitelial recurrente en ojo derecho que acude por dolor ocular ojo rojo fotojovia extrema visión borrosa y lagrimia de tres días de evolución aquí la vemos como tiene ya lo veíamos hace un rato estos infiltrados leucocitarios muy densos multifocales esta úlcera dendrítica gigante afectando parte del eje visual casi se hizo geográfica esta ulceración acá la podemos ver con un poquito más de detenimiento y se inició evidentemente con la ciclovir a dos gramos por día ganciclovir cinco veces al día y prednisone en 50 miligramos por día aquí no utilicé esteroides tópicos porque el paciente tiene una dendrita y no quería esto que se fuera a hacer una forma geográfica y que se fuera todavía complicando más a los 10 días después del tratamiento la dendrita se fue resolviendo básicamente y se quitó el ganciclovir en gel y se inició el prendefrin cada cuatro horas acá vemos a los 14 días en la diapositiva de la izquierda vemos como ya hay una diferencia muy significativa en los infiltrados multifocales casi han desaparecido y está ya de color grisáceo ya no son blanquecinos intensos en este caso se mantuvo la ciclovir en dos gramos por día cada seis horas la diferencia de 30 miligramos iba en reducción y ya había una resolución completa de la dendrita y finalmente 26 días después ya en dosis profiláctica de aciclovir vemos como en prendefrina cada ocho horas las estas de prenisolona al 1% perdónenme para los que no están acá con ciclosporina al 0.02% cada 12 y prenisolona ya en 25 miligramos tenemos un muy buen control inflamatorio este pequeño defectito epitelial es más por un efecto de trofismo que por actividad todavía lítica del virus ¿por qué sé esto? bueno porque el virus tiene un ciclo vital que es de 21 días y generalmente no pasa más allá y mucho menos si tenemos un tratamiento sistémico por último no más quiero terminar porque creo que son tips muy importantes que me enseñó la doctora Debbie Pavan Langston el uso racional de esteroides la doctora Pavan Langston estas son sus palabras no mías de repente pueden sonar un poco fuertes pero así son y yo las sigo aplicando 25 años después no utilizarlo si no es necesario ¿qué significa esto? herpes primario ocular formas epiteliales simples dendritas y geográficas ¿cuántas veces vemos un paciente manejado por un otomolo general que empieza con un herpes y le dan una combinación de antibiótico con esteroides tobradex vigadexa lo que ustedes quieran netex no sé y eso no es algo adecuado formas epiteliales simples obviamente como tal no usar esteroides de primera intención queratitis neurotróficas de primera intención no usar esteroides casos leves sin afectación del eje visual ni para qué decirles no los usen favor de utilizarlos tópicos y o sistémicos según la condición ya lo dijimos en las queratitis estromales en la queratitis disquiforme se trata básicamente con esteroides tópicos en la sendotelitis la ciriociclitis y la traveculitis o queratubeitis herpética con hipertensión ocular transitora utilizarlo si es necesario en los anillos inmunológicos de Wesley solo si están afectando el eje visual o de alguna manera están afectando la visión del paciente en vasculitis límbica superior perdónenme en vasculitis límbica limbitis se debe de utilizar en casos con afectación importante al eje visual definitivamente se deben de utilizar y en queratitis estromales con disrupción del epitelio en forma crónica a veces un defecto epitelial pequeño como el que veíamos en el ejemplo que les mostré del caso clínico persiste y persiste y persiste y una dosis baja de un esteroide de superficie como el etepenoletabonato al punto 2% de examenación al punto 1 sin conservante resuelve ese pequeño defecto epitelial las reglas de pulvar de la doctora Pavan Langston son piensa bien antes de utilizarlos si decides utilizarlos aprende a utilizarlos nunca los reduzcas en menos del 50% de la concentración previa a la que se están administrando eso es muy importante ¿por qué? porque el paciente con herpes es esteroideodependiente es como un drogadicto de cocaína no se lo pueden quitar de golpe se lo quitan y recurre entonces aquí la inflamación va a recurrir en 3 días otra vez se ha instalado el cuadro inflamatorio en el estroma de la córnea entonces es esteroideodependiente y por eso tiene que reducirlo paulatinamente el uso de inhibidores de calcineurina ahora está ayudando un poco a reducir esa esteroideodependencia y evidentemente algo que es muy importante que a veces tristemente vemos pacientes con un glaucoma muy avanzado no ignores al paciente esteroideodreactivo muchas gracias por su atención muchas gracias Alejandro escucha si muchas gracias realmente estamos un poquito excedidos de tiempo pero creo que ha sido bastante sustanciosa tu intervención una conferencia magistral la verdad este vamos a continuar ahora con Guillermo Mamescua que también tenemos un optimismo en que va a ser una conferencia súper interesante Guillermo muchas gracias adelante muchas gracias Pili muchas buenas noches a todos este gran gran charla que nos acabamos de aventar la verdad que creo que todas las preguntas quedaron con respuesta Alejandro la verdad que hace mucho que no había una charla tan completa voy a compartir mi pantalla espéreme yo sin hacer sentir a Alejandro viejo porque si lo ven se ve muy joven una de las razones por las que soy oftalmólogo es al doctor Rodríguez hace ya casi 20 años no voy a dar fechas exactas pero nos estaba dando una charla a los estudiantes de medicina sobre escleritis y enfermedad oxidativa periférica y fue cuando dije yo esto me gusta entonces digo con todo el honor que merece Alejandro muchas gracias por todo lo que haces por la oftalmología a ver voy a ahí está el doctor Alejandro mencionó al doctor Wayne Straling y pues el doctor Wayne Straling que también el honor que el honor merece empezó su entrenamiento aquí en la Universidad de Miami de lo que estamos muy orgullosos le hice fue a terminar su carrera en Boston pero él hizo un experimento que cabe la pena mencionar por la primera charla en ratones donde los ratones él estudió y empezó el concepto de la inmunidad en cámara anterior que para mí se me quedó bien grabado eran ratones donde hacía un trasplante halogénico y estos pacientes les ponía el antígeno antes de la córnea donde le iban a donar subcutáneo y como el ratón ya hacía una respuesta inmunológica porque la piel tiene muchas células que presentan antígeno pues esos trasplantes no duraban nada el ratón que era el receptor los rechazaba pero después de un experimento donde los ponía subcutáneo después los ponía el antígeno en la cámara anterior poco a poco y esos trasplantes duraban más entonces como la tolerancia al antígeno nos ayudaba a la sobrevida de estos y así es como la cámara anterior tolera esta inmunología y a mí siempre se me hizo muy interesante todo esto bueno debido a que vamos algo con el tiempo si tienen su cervecita ahí salud vamos a empezar aunque ya tengo mucho rato del otro lado del río sigo siendo orgullosamente mexicano mi corazón sigue siendo mexicano mi estómago a veces no tanto pero seguimos quise poner este mapa por darle honor a los colegios del norte estamos gente de Monterrey gente de Sonora gente de Chihuahua gente de Sinaloa entonces mucho orgullo norteños y un saludo para toda mi gente del norte creo que estamos en épocas difíciles como lo decía el doctor Basúa al principio estamos tratando de hacer esto para animar animarnos todos para aprender entre todos yo creo que todos hemos aprendido algo el día de hoy una anécdota que yo quería platicar es que a mí por ejemplo yo le digo a mis fellows que me ha gustado mucho el formato de zoom se me hace que viene para quedarse se me hace que hemos ido a muchos meetings que no necesitamos ir y que se puede hacer una aportación excelente por zoom pero creo que la calidez humana esa no nos las podemos quitar y de alguna forma la vamos a necesitar este es el huracán Sergio en el 2018 que casi le pega duro a Guaymas a mí me habían invitado a un concierto a un congreso el doctor Turatic locomatólogo le había dicho que estaba comprometido venía el huracán casi me bajó del avión eran tiempos difíciles pasaron cosas casi no no asisto al congreso pero creo que creo que vendrán tiempos mejores tiempos en donde el doctor Basúa nos va a cantar ahí con la guitarra me tengo que defender porque hasta la camisa traigo yo creo que le refieran algo de pacientes porque no tiene mucha ropa entonces este no yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Basúa él ya tenía su fama este fue un gran congreso con grandes colegas aquí está la sala llena a pesar de un huracán no teníamos aire acondicionado al principio pero todos firmes este fue la verdad muy muy caluroso no me refiero al calor por la falta de aire acondicionado sino al calor de la amistad que se sintió este muchas gracias y si alguien tiene oportunidad de ir al coloquio que se hace en San Carlos no se lo pierdan aquí vemos muy buenos amigos no los puedo nombrar a todos ahí está Arturo ahí está Manuel de hecho el que está dando la charla aquí con la sala llena es Manuel Garza que nos acaba de dar una muy buena charla entonces bueno esperemos volver pronto a este tipo de eventos y ya pasando a la charla este pues vamos a hablar de quemaduras desde la superficie circular y aquí tenemos que ser los verdaderos los verdaderos héroes y los verdaderos bomberos porque hay pocas emergencias oftálmicas que debemos ponerle tanta importancia en la fase aguda como las quemaduras me pueden nombrar muchas muchas las hemos aprendido a manejar este no en el momento pero este se me ocurren los desprendimientos de retina sabemos que los podemos dividir en si está la mácula envuelta o no etcétera pero aquí las quemaduras tenemos que actuar de forma rápida se nos habla y se nos dice que si es una quemadura hay que dar indicaciones de qué hacer a los al personal de enfermería a los residentes a quien esté viendo al paciente familiar amigo irrigar 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 y luego ir a la sala de urgencias entonces si es una patología que quiero enfatizar que el tiempo es oro y mientras más rápido actuemos más células limbales vamos a vamos a a salvar no tengo ningún interés comercial porque nos tenemos que estar envueltos en estas patologías y porque tan rápido y creo que Manuel lo 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 presentó muy bien porque esta es una conjuntivitis que puede llegar a una conjuntivitis cicatrizal y cuando tenemos conjuntivitis cicatrizales avanzadas ya no podemos regresar o sea el tener un paciente bien quemado donde se se hace un simbléfaro completo una adherencia donde se pierde todo el limbo este no no hay mucho que podamos hacer por estos pacientes desgraciadamente las queratoprótesis para este tipo de pacientes siguen dando mucho de qué de qué se dan entonces siempre que vemos un paciente con una quemadura o un un insulto agudo de la superficie ocular este las vamos a dividir y a mí me gusta pensar en las quemaduras en las quemaduras químicas en las quemaduras químico-termales o las quemaduras termales y el síndrome de Steven Johnson que no voy a tocar mucho porque ya se cubrió pero el síndrome de Steven Johnson es una quemadura inmunológica y debemos de actuar en la etapa aguda ya hay demasiada evidencia que nos dice que nos tenemos que acercar a las salas de terapia intensiva ayudar a nuestros colegas intensivistas porque estos colegas están salvándole la vida estos pacientes estos pacientes tenían una mortalidad del 70% hace 30-40 años y ahorita estos pacientes se dan de alta de la sala de terapia intensiva y su única morbilidad es ocular puede ser que pacientes tengan una morbilidad por problemas geniturinarios pero la gran morbilidad es un problema oftálmico puramente oftálmico y como oftalmólogos tenemos que regresar a tener presencia en nuestros hospitales y atender a esta población porque es muy muy importante entonces si si tenemos a pacientes que no los vamos a atender de la forma adecuada va a llegar a dos caminos esto la quemadura va a llegar a dos caminos o va a haber una lisis corneal porque la inflamación ganó y se perforó la cornea o ganó la conjuntivalización pero la destrucción de todas las glándulas accesorias glándulas de goblet etcétera todas las células de goblet y se va a convertir en una superficie dermalizada que es lo que nos decía Manuel cuando no tratamos un penfigoide pues vamos a terminar así y es lo que no queremos este no queremos hacer entonces seguimos adelante hay que actuar de una forma muy muy rápida por ejemplo este paciente que tengo ya 10 años viéndolo este paciente lo atendí desde que yo era un paciente que era trabajaba en la cama en el cuarto de máquinas de un crucero este donde hubo una explosión y los cruceros la verdad tienen un sistema de salud increíble tienen sus protocolos bien establecidos el paciente fue inmediatamente llevado a la sala de urgencias fue irrigado se le midió el pH de la superficie ocular se determinó que era una urgencia fue trasladado en helicóptero a nuestra sala de trauma es la sala no es parte de Vascon Palmer pero es nuestro vecino es el hospital de Jackson y ellos tienen la sala de quemados una de las más importantes de Estados Unidos y se merecen el honor de que lo mencione porque es increíble los pacientes que salvan los pacientes los soldados del Army se vienen a entrenar aquí en cirugía de trauma por la cantidad de patología que ven y una vez que se determinó que el paciente no tenía una quemadura que ponía en riesgo su vida se da de alta y se manda a nuestra sala de urgencias y es donde recibimos al paciente entonces cuando recibimos al paciente dos cosas que hay que hacer bueno tres una es revisar que tanto daño a la superficie hay y aquí nos vamos a enfocar en el daño al limbo todo lo demás va a ser secundario hay que ver cómo está el limbo por ejemplo aquí vemos que hay una necrosis importante alrededor del limbo un defecto epitelial pero lo más importante es la necrosis entonces lo segundo es cómo está el dolor del paciente hay que tratar a estos pacientes para que superen con el examen hay que ayudarles con su dolor ya sea por un dolor por la quemadura o porque las presiones intraoculares son muy altas entonces el tercero es no olvidarnos de revisar la presión del ojo cuando es una cuando es un alcalino puede penetrar hasta la cámara anterior y causar un cierre del ángulo esa red trabecular se contrae por la quemadura y se suben a presiones de 40 50 es muy común ver eso entonces hacer una evaluación completa del paciente ver dónde están sus quemaduras revisar signos vitales etcétera este paciente ya venía del hospital hay pacientes con quemaduras termales y termaduras químicas este es un paciente típica celebración en México sería de la independencia año nuevo aquí fue un 4 de julio donde se hizo una quemadura por un cohete se explosó un cohete que es una quemadura termal y química entonces el paciente se desarrolló una isquemia importante de 180 grados donde podemos ver aquí todo este isquemia y esta lisis del estroma etcétera entonces vamos a tratar hoy de cubrir qué hacer en estos pacientes vamos a diagnosticarlas vamos a identificar los factores pronósticos agudos y a largo plazo y ver cómo podemos ayudar a restablecer la función de estos pacientes entonces bueno generalmente los pacientes van a ser masculinos no sé si porque seamos más torpes o no o porque generalmente los pacientes masculinos están en la industria de la construcción importante que en la industria de la construcción por ejemplo aquí en Estados Unidos es muy común que se haga por regla por mandatoria el uso de protección ocular es muy raro ver quemaduras severas aquí en Estados Unidos porque en la industria de la construcción si no están usando protección no les cubre el seguro entonces en nuestro país en México en Latinoamérica tenemos que ayudar a que la legislación obligue a la protección en la industria en la industria en la industria en la industria de la construcción en todo tipo de lugar donde pueda haber accidentes proteger porque la prevención pues va a ser más importante que el tratamiento entonces sabemos que los alcalinos van a ser más severos que los ácidos ¿por qué? porque tienden a entrar más hacia la cámara anterior causar problemas de enelitis e inclusive causar cataratas blancas etcétera por muchos años utilizamos la clasificación de Roper Hall que nos decía 1, 2, 3, 4 mientras más severa la quemadura yo los invito a que aprendamos la clasificación de Dua el doctor Dua es una clasificación que es puramente enfocada en la salud del limbo corneal mientras más isquemia del limbo pues más severa la quemadura grado 6 una isquemia total del limbo y esto va a ofrecer un factor pronóstico es la única clasificación que ha sido probada como factor pronóstico en estudios prospectivos entonces la clasificación de Roper Hall funciona muy bien pero yo los invito porque ahora lo que estamos utilizando para estudios clínicos y para clasificación es la clasificación de Dua entonces nuestros compañeros y colegas hindús tienen una gran 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 experiencia en los pacientes con quemaduras por eso yo todos los años me he hecho un viaje a la India a pulir mis conocimientos sobre superficie ocular mis colegas mexicanos que hemos ido juntos creo que siempre regresamos contentos de lo que aprendemos tienen patología que nosotros no vemos de tanta frecuencia entre ellas la doctora Guita Ayer que es la jefa del servicio de superficie ocular del hospital de Shankanatralia ella tiene un algoritmo que les invito ahí está la publicación los invito a leer pero básicamente el resumen es que tenemos que ver la gente inicial cómo empezó y en ese momento hacer una irrigación con lo que tengamos si es agua agua de la llave agua de la llave hay que irrigar para bajar o normalizar el pH de ese paciente en la superficie ocular después de que vamos a normalizar el pH vamos a tratar la inflamación y la inflamación aquí los esteroides son elementales y podemos utilizar esteroides tópicos inclusive con defectos epiteliales totales sabemos que las primeras dos semanas es seguro hay varias publicaciones entre ellas la del doctor Dolman tiene una editorial muy importante sabemos que en las dos primeras semanas ser agresivo con esteroides y luego bajarlos para evitar la lisis de esa córnea por la falta de epitelio el doctor Dolman tiene 97 años sigue publicando fue mentor del doctor Alejandro Rodríguez y espero que el ser corneólogo sea algo que nos va a dar mucha longevidad porque conozco muchos que así están publicando a edades muy avanzadas con actividad académica increíble como el doctor Dolman y al igual que el doctor Foster la presión intraocular es clave estos pacientes como le dije sobre todo los que tienen quemaduras alcalinas van a tener problemas de presiones muy muy altas entonces no tener miedo a revisar esa presión aunque el paciente traiga mucho dolor problemas de exposición porque los párpados pueden estar siendo afectados sobre todo en las quemaduras térmicas y después ya que hacemos el control de todos estos cuatro tenemos que enfocarnos a hacer lo que sea lo que tengamos para mejorar o cerrar ese defecto epitelial entonces para para todo esto pues para para poder minimizar los problemas y minimizar que haya una una inflamación que que nos lleve a perforaciones corneales etcétera entonces el manejo agudo como lo he estado diciendo pues hay que utilizar soluciones ya sea solución de lactato de ringers una solución fisiológica la que tengamos en ese momento este adelante agresivos irrigar controlar el dolor de ese paciente si el paciente no está tolerando no tener una baja tolerancia de meterlo a un quirófano o una sala de cirugía menor donde se le pueda aplicar algo de sedación para poder de verdad normalizar el pH de esta superficie ocular porque esto va a ser muy muy importante entonces hay que irnos al fondo de saco hay que por ejemplo en las quemaduras con cemento es muy común que se quede el cemento depositado en el espacio subconjuntival por la necrosis se queda ahí adherido entonces esto hay que quitarlo y hay que hay que hay que ser muy 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 agresivos hay que verificar cuánto es el daño en cuanto a la isquemia corneal y la isquemia la isquemia conjuntival pero repito la clasificación de dúas solo se basa en la isquemia del limbo no tomen en cuenta si la córnea no tiene epitelio si la conjuntiva no tiene epitelio solo nos vamos a enfocar en el limbo otro grupo que sabe mucho de esto es el grupo de la doctora Anamata Sharma en la India y el grupo del doctor Virender San Juan que han hecho muchas aportaciones muy importantes para el manejo de estas quemaduras entonces este es el tratamiento el que ven aquí es el tratamiento estándar vamos a utilizar corticoides de forma agresiva de 8 a 10 veces al día una gota cada 2 horas en las bases iniciales y luego irla bajando para irla suspendiendo después de la segunda semana el uso de membrana amniótica es fundamental porque nos ayuda como un buffer como un buffer biológico nos ayuda como una membrana que nos va a ayudar a que el epitelio se regenere pero no es mágico la membrana amniótica no nos va a prevenir la deficiencia limbal esto ha sido bien estudiado en la publicación prospectiva de DUA nos dice que en los casos más severos 5 y 6 inclusive con el uso de membrana amniótica vamos a tener deficiencias limbales completas pero está bien eso es lo que queremos lo que queremos es preservar la integridad del globo ocular que se conjuntabilice la córnea para después poderle ofrecer algo al paciente y el uso de la membrana amniótica nos va a ayudar a que nuestras cirugías después por ejemplo un trasplante de limbo una técnica de SLED o un trasplante con una técnica de un injerto de conjuntiva y limbo pues nos va a hacer la cirugía mucho más fácil porque al utilizar la membrana amniótica va a ser mucho más fácil hacer la la cratectomía superficial el uso de oxiciclina a dosis de 200 miligramos dos veces al día o de 100 miligramos dos veces al día nos va a ayudar a dividir metaloproteinases que nos pueden prevenir el melting vitamina C ya sea en forma tópica o en forma sistémica y utilizar este fluidos biológicos como suero autólogo PRGF etcétera ¿no? los corticoesteroides ya lo mencioné este hay que usarlos de forma agresiva y en la forma temprana porque tenemos que controlar ese proceso inflamatorio la membrana amniótica aquí hay varias publicaciones donde nos demuestra este los beneficios que tiene dependiendo del grado de severidad yo aconsejo que si es un grado 1 o un grado 2 no es necesario poner una membrana amniótica si tenemos un proquera se puede poner como un lente de contacto y podemos afrontar el costo adelante pero si no podemos poner un lente de contacto este y ayudar a que se estimule el epitelio en los grados siguientes 3, 4, 5 y 6 definitivamente la membrana amniótica es algo que no nos vamos a arrepentir yo prefiero este no soy muy fan del proquera aunque es de muy fácil uso prefiero meterlos a quirófano y suturarle una membrana pero hay proqueras que el proquera lo han ido mejorando ya existe el proquera slim donde el plástico alrededor es mucho más laxo y más cómodo y el paciente lo tolera mejor entonces si el daño conjuntival no es tan severo podemos poner un proquera que va a cubrir la córnea y va a cubrir el limbo y ayuda a mejorar esta epitelización entonces sabemos que los pacientes que utilizaban membrana amniótica en los grados menos severos tuvieron una mejor visión a largo plazo pero no hubo mejoría en los casos más severos entonces eso es importante pero no significa que la membrana amniótica falló la membrana amniótica nos ayuda a preservar la integridad del globo porque nos ayuda a prevenir meltings corneales o simplefanos muy severos ¿no? la doxidiclina ya lo mencionábamos hay muchos estudios la gran mayoría de los estudios son en animales en conejos pero nosotros si la utilizamos de forma rutinaria en los pacientes con quemaduras severas al igual que en úlceras úlceras corneales infecciosas la vitamina C es un cofactor en la síntesis de colágena entonces es importante que los pacientes no tengan deficiencias de vitamina C y utilizarla de forma rutinaria en el manejo agudo de estos pacientes si se tiene acceso a su autólogo o a plasma rico en plaquetas es algo que también se puede utilizar y es de gran ayuda todo lo que ayuda a estimular un epitelio funciona los que tienen acceso y se me viene a la cabeza ahorita en Tijuana el doctor Chayé tiene un programa donde se puede utilizar plasma rico en plaquetas y se pueden construir membranas biológicas de plasma rico en plaquetas que se pueden utilizar en vez de una membrana amniótica si no tenemos acceso a una membrana amniótica que yo recido preservada podemos utilizar utilizar esto entonces aquí creo que lo importante es que cualquier cosa que estimule la regeneración epitelial va a ser bienvenido en el manejo tengo un pequeño video voy a adelantar es un déjame bajo el volumen es un video de un paciente no con una quemadura pero un Steven Johnson donde tuvo muchos problemas para epitelizar tuvo perforaciones hizo un trasplante terapéutico e inclusive con membrana amniótica no mejoraba aquí es para hacer el plasma rico en plaquetas hay una compañía española no tengo ningún interés comercial en Doret ellos se trabajan muy bien con ellos ellos vinieron con nosotros tiene su propio horno donde se puede cocinar de una forma fácil esta membrana de fibrina se saca el suero se activa con calcio se sigue una serie de protocolos que la verdad no son muy difíciles y se pueden obtener estas membranas que se suturan aquí vemos ya perdón voy a poner aquí la membrana se sutura con un vicril o con un nylon etcétera y va a ayudar lo único malo es que no es translúcida entonces no podemos ver qué está pasando pero se va a derretir en una semana y nos ayuda a que el epitelio a que el epitelio cierre entonces son cosas que podemos utilizar el manejo quirúrgico bueno ya lo dije tener baja tolerancia en la fase aguda si hay que meterlos al quirófano para debilitar todo ese material necrótico de la superficie ocular si el paciente está haciendo una lisis bueno pues utilizar cianoacrilato esperemos no llegar a un trasplante tectónico porque el pronóstico es malo y yo soy muy fanático de la plastía con tenons para pacientes con quemaduras muy severas hay que hay que hay que hay que llevarle hay que llevarle vascularización a ese limbo porque si no nunca se va a regenerar ese epitelio entonces podemos obtener tenons de las partes este inferiores de la conjuntiva abajo de la conjuntiva en el fornix podemos de la far superior o inferior traernos una un colgajo de tenons y poder brindarle inflamación por ejemplo está una paciente que ya tengo muchos años viendo una paciente que tuvo una quemadura perfectiva de violencia familiar de todo lo malo lo bueno es que solo fue un ojo entonces este aquí vemos que el ojo no está inflamado recuerdo mi residente de primer año diciendo doctor es una quemadura bien severa pero el ojo no está inflamado bueno para todos los residentes y los fellows que nos estén viendo cuando tienen una quemadura mientras más rojo esté el ojo mejor aquí si quieres el ojo bien bien rojo cuando el ojo está muy blanco ahí si estamos mal y aquí no hay ningún vaso sanguíneo vivo uno por aquí otro por acá pero el que cierre el epitelio en este paciente va a ser bien 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 difícil entonces este paciente de hecho llegó a un lisis corneal y por eso tuvimos que hacer un trasplante este corneal escleral y el poner este trasplante y si no le haces algo para ayudar a que cierres epitelio bueno aquí nos trajimos un colgajo de tenons de conjuntiva de abajo para poder llevar la irrigación entonces hay diferentes protocolos este creo que cada hospital tiene sus protocolos muchos son muy muy parecidos ahí están las las referencias de todos estos artículos la mayoría de estos artículos están en en open access pero creo que ya cubrimos los pasos más importantes que son este pues en los grados uno y dos pues vamos a hacer lubricación esteroides no a dosis tan altas cicloplégicos para manejar el dolor un antibiótico para cubrir que no haya una superinfección y manejo de la presión que son raras las presiones altas en este tipo de pacientes ya en el en todos estos pacientes pues vamos a irrigar este significativamente para controlar el ph eso es lo más más importante aquí están las recomendaciones para el grado 3 a 5 este y en las partes más en las más más severas pues hacer una tenoplastía y yo la combinaría con una tarzorrafia dejar que ese ojo se desinflame dejar ese ojo cerrado y ya después este ir a ver qué se puede hacer por ese por ese ojo esto es nuestro protocolo aquí en en el hospital de Baskin Palmer esta diapositiva es crédito de uno de mis felos el doctor Aditya él me ayudó a poner esta charla nosotros no hacemos nada diferente en otros lugares si tenemos acceso a suero autólogo al PRGF este tenemos baja tolerancia para poner membrana amniótica si los pacientes tienen problemas palpebrales severos como en quemaduras por ejemplo termales tienden a hacer ectropiones cicatrizales donde el ojo no va a cerrar pues en esos momentos sí llamarle a nuestro cirujano plástico favorito para que nos nos ayuden a resolver esos esos problemas entonces ya que tenemos al paciente recuperándose ya que estamos controlando ya que el epitelio está cerrando este no importa que cierre con conjuntiva es lo que queremos que el ojo que el epitelio cierre de la forma que sea este pues ya nos vamos a enfocar en la reconstrucción de este ojo después de una de un evento de una un trauma químico a la superficie ocular entonces siempre así como en la cirugía de de reconstrucción de pacientes con enfermedad tiroidea orbitaria este hay pasos a seguir acá también o sea primero que todo vamos a arreglar bien los párpados a que no haya simbléfaros severos adherencias queratinizaciones etcétera y después este ver si hay una buena lubricación de la superficie ocular para después ir planeando un trasplante de células madre no es el tema ahorita tocar el tema de cómo hacer un trasplante de células madre limbo sabemos que si es un solo lado del afectado podemos usar limbo del otro lado ya sea un injerto conjuntivo limbal o la técnica de la técnica de SLED la técnica de SLED en mi opinión es algo que vino a mejorar mucho el pronóstico de estos pacientes con quemaduras yo soy fiel creyente y promotor de esta técnica pero si les digo que cometí muchos errores al principio por muy buenos resultados que me dio en las quemaduras al principio la hice en otros pacientes con deficiencias limbales que no las debería de haber hecho básicamente esta técnica funciona en pacientes con quemaduras químicas en la fase subaguda y crónica con deficiencias limbales unilaterales con superficies oculares húmedas que tienen una buena función palpebral y el otro diagnóstico es en las diatrogénicas cuando quitamos tumores de superficie ocular donde utilizamos mitomicina crioterapia etcétera esos son los dos diagnósticos en los que en mis manos el SLED es fabuloso tiene un éxito de alrededor del 80% que es comparado con la técnica de cultivo de epitelio con cualquiera de las otras técnicas una técnica barata sencilla replicable entonces el grupo donde yo la aprendí es el grupo del doctor Viréndez San Juan el doctor Sian Basu que después publicaron este artículo con follow up seguimiento a largo plazo 125 casos con más de un año de seguimiento pero quiero enfatizar que si ven esta publicación todos los casos eran quemaduras químicas ellos tienen un problema muy importante que se llaman las quemaduras por chuna es un químico alcalino que utilizan en la industria del tabaco para masticar tabaco lo venden en cualquier esquina cualquier abarrote en México lo venden los niños juegan con él lo venden en unas bolsitas estas por un proceso de oxidación no estoy muy seguro la química detrás de esto pero estas bolsitas se tienden a inflar y los niños juegan como si fueran pelotas y cuando les explotan en la cara pues los niños tienen quemaduras alcalinas bien bien severas entonces estos colegas de nosotros han sabido ingeniárselas para manejar todos estos pacientes ya estamos entrando a la parte final esto es un concepto que lo quiero explicar bien porque no quiero que haya duda el alo slet es la técnica de slet con células alogénicas que son células alogénicas células de otro de un cadáver vamos a ponerlo aquí que es de un cadáver células que no pertenecen al paciente que tienen una genética completamente diferente del paciente pero aquí el alo slet lo están promoviendo utilizar la doctora Gittayer como un tratamiento para esas heridas para esas quemaduras bien bien severas grados 5 grados 6 donde no logras que el epitelio cierre con nada entonces en la etapa aguda o en la etapa subaguda ellos hacen un trasplante de slet con células cadavéricas con el objetivo de ayudar a la epitelización sabemos que un injerto alogénico de este tipo de células sin inmunosupresión sistémica va a ser rechazado pero no importa lo que queremos aquí es que estas células epiteliales formen una membrana epitelial que ayuda a que la conjuntiva se restablezca y que el estroma no haya un alisis entonces al principio cuando de hecho me tocó revisar este artículo cuando lo leí por primera vez dije no pues vamos a convertir este ojo en un ojo de alto riesgo pero pues ya es un ojo de alto riesgo ya es una quemadura grado 6 ya lo que le hagamos este ojo ya viene de entrada para un alto riesgo entonces lo peor que queremos es que haya una perforación entonces si ustedes tienen un paciente con una quemadura severa y tienen acceso a hacer un injerto alogénico de SLED lo van a hacer para ayudar a que podamos salvar el globo ocular y después hay que restablecer la función limbal no va a ser algo que va a ser una magia y va a restablecer la función limbal de este paciente no esto es con el objetivo de ayudar a la epitialización y espero que haya quedado bien claro este bien claro ese concepto aquí esta es la técnica de la técnica de SLED no sé por qué no ocurrió el video anterior pero ahorita les enseño la parte importante del SLED no es la keratectomía superficial es la toma de la muestra porque la toma del limbo pues va a ser nuestro riñón en nuestro corazón que vamos a trasplantar o el pulmón entonces podemos hacer una cirugía muy bonita en el ojo enfermo pero si no tomamos una muestra perfecta no nos va a ir bien entonces aquí básicamente los principios es esperar que ya se restablezca esa deficiencia limbal creo que todos estamos de acuerdo este es un paciente con una quemadura química clásica donde se utilizó membrana miótica y aquí vamos a hacer una keratectomía superficial y se fijan aquí en este paciente se utilizó membrana miótica en la fase aguda y lo que nos ayuda es que podemos disecar el plano quirúrgico mucho más fácil de hecho se desprende como si fuera una calcomanía y podemos tener estromas muy bien conservados donde hay poca cicatrización me acuerdo que estaba una estudiante de medicina viendo la cirugía y me dice doc ¿por qué no la dejas así? ya se ve bien entonces bueno aquí lo que hace falta pues es limbo y si lo dejamos si lo dejamos así pues va a volver a conjuntibalizar entonces ponemos la membrana miótica la pegamos con pegamento de fibrina metemos la membrana miótica abajo de la conjuntiva que nos queda en el redundante tomamos nuestra muestra que ha estado preservada en solución salina y la cortamos en múltiples pedazos tratando de que el epitelio esté hacia arriba utilizamos muy poco pegamento de fibrina dejamos que se seque es un buen momento para hablar con el equipo de enfermería ver que chismes nuevos hay en el hospital no hay que desesperarnos hay que dejar que esto seque y poner lente de contacto yo publiqué un artículo con el uso de doble membrana para proteger no es necesario lo hice al principio porque estábamos tratando algo nuevo en esta parte del mundo no quería que hubiera problemas funciona pero tarda mucho tiempo en desintegrarse la doble membrana entonces yo lo que he hecho ahora es hago una tarsorrafia en los casos que creo que el lente de contacto se puede caer en pacientes pediátricos etcétera hacemos una tarsorrafia este es el paciente que les presenté un paciente que trató mucho de nepetalizar ¿por qué? ¿por qué? porque lo mantuvieron con esteroides a altas dosis después de la segunda semana el paciente estaba con duresol que es un esteroide de mucha potencia entonces hay que bajar esos esteroides para no inhibir esa conjuntivalización los esteroides se van a utilizar al principio para que sea en el epitelio entonces una vez que ya está así podemos hacer nuestro sled y van a irse aclarando el epitelio va a ir creciendo y podemos tener con ellas este es este paciente la mamá me manda fotos cada tantos meses no todos los sleds son iguales este es un paciente con una quemadura por un cuete una quemadura termal que causa mucho el problema de simplefarón entonces cuando tenemos una quemadura química puramente que daño el limbo bueno ahí si el sled funciona fabuloso aquí vemos como tomar una biopsia del limbo de alrededor de 2 o 3 milímetros la tomamos y la ponemos a solución salina en este caso el paciente también tenía una deficiencia conjuntival estos pacientes también no solo tienen deficiencias limbares sino deficiencias conjuntivales donde hay simplefarón este había también una adherencia en el párpado tenía una una triquiasis y una fibrosis de la conjuntiva tarsal entonces aquí pues no solo el sled nos va a ayudar sino que tenemos que hacer un injerto de mucosa en la parte palpebral de la conjuntiva arreglar el margen del párpado arreglar nuestros simplefarons inferiores como lo estamos haciendo aquí con un injerto de conjuntiva y hacer nuestra técnica de sled después para mejorar esta superficie con el tiempo vemos que el paciente empieza a epitalizar y tenemos una superficie aquí vemos la membrana mucosa que la tenemos aquí que ayuda mucho a que la superficie ocular esté desinflamada entonces esto es lo que mencionamos del alosled el alosled se ha utilizado en la forma aguda en los pacientes que queremos que estén no importa que sea unilateral o bilateral o podemos utilizar el alosled en los pacientes con quemaduras bilaterales donde no podemos hacer una técnica de sled porque no tenemos limbo esta es una paciente que tuvo una quemadura también víctima de violencia familiar son pacientes que entran en depresiones bien severas hay que apoyarlas con eso apoyarlas con psicología con psiquiatría de hecho la paciente estaba tan avergonzada que no se atrevía a pedir un donante vivo yo que siempre recomiendo tener un donante vivo para un alosled creo que el alosled nos va a ayudar a mejorar la técnica quirúrgica comparado con los injertos de queratolimbo porque son injertos muy gruesos entonces es menos antígeno aquí podemos hacer el alosled lo hicimos rechazó porque la paciente no se tomaba las medicinas usamos un injerto cadavérico después hicimos ayuda a la paciente ayudamos a la paciente y se logró hacer un sled se logró que la paciente utilizara los medicamentos que eran inhibidores de células estés sistémicos que vemos por el interés del tiempo yo tengo todos estos videos en mi página de youtube y en instagram se los puedo compartir pero ahí está la técnica de SLED vemos como después con una inmunosupresión adecuada la paciente tiene una superficie ocular que con un lente de contacto puede tener una visión de 20-50 entonces para terminar yo creo que tenemos que ser bien agresivos en el manejo agudo de estas quemaduras involucrarnos con nuestros colegas en las salas de urgencia estar pendientes de cómo podemos involucrarnos en nuestras salas de terapia intensiva para los pacientes con Steven Johnson y una vez que logramos que no haya una perforación que no haya una lisis que el epitelio cierre pues usar acceso a las técnicas nuevas que tenemos para poder curar regresar la visión a estos pacientes muchas gracias por su atención y aquí estamos listos para las preguntas si es que hay alguna pregunta muy bien a continuación le pedimos al doctor Leonel Gutiérrez presidente del colegio de oftalmólogos de Sonora que nos den unas expresiones para para este excelente webinar la verdad que creo que ha sido maravilloso para hacer el inicio de algo excelentes profesores mejores amigos y creo que la transmisión de ciencia y de conocimientos y de tips para la para la el trabajo diario ha sido fabuloso adelante Leonel yo quisiera que tú expresaras algo que bueno Pili pues muchas gracias por darme la voz el colegio de Sonora se encuentra de lujo y pues básicamente en nuestro profundo agradecimiento a los maestros ponentes todos ellos excelentes pláticas excelente información nos han hecho más ligera esta esta situación por la que estamos atravesando no cabe duda que los problemas nos hacen crecer agradecemos mucho también a los asistentes tenemos asistentes oftalmólogos de de talla internacional tenemos compañeros de toda la república muy buenos excelentes oftalmólogos tenemos compañeros de latinoamérica y que nos están acompañando todos ellos nuestro agradecimiento nuestro saludo y les deseamos que que tengan una excelente salud y que pronto pase esto y vernos en alguna reunión bueno todos ellos los ponentes excelentes Guillermo Amezcua nuestro nuestro paisano sonorense nuestro orgullo te felicito por tu trabajo enorme que estás haciendo por allá todos los días paso por la casa de tus papás vivo aquí relativamente cerca de ellos excelente amigo el arquitecto Amezcua velo a visitar que mi mamá se quedó atorado aquí en Miami con el COVID así que a lo mejor está haciendo buenas fiestas a lo mejor está haciendo buenas fiestas el jefe ahí voy a ir a saludarlos estamos muy cerquita de aquí excelente Guillermo oye estás a todo ahí en la hamaca viendo la bahía veo la biblioteca los consultorios esto es porque vivo en un departamento y tiene ventanas contra huracán así que los ruidos de los niños tengo tres niños chiquitos por respeto al público para que no los estén molestando tengo aquí en el balcón del departamento está muy bien me da mucho gusto saludarte un abrazo y esperemos que pronto nos veamos por acá nos veamos allá en San Carlos de nuevo ojalá que sí 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 todos Jorge Pacheco excelente nos has ayudado mucho a sacar adelante esta primera experiencia que hemos tenido a través de Zoom tú ves Manuel nuestro amigo Manuel Garza desde Monterrey excelente compañero ya nos hemos visto en nuestros cursos de liderazgo en la Sociedad Mexicana de Ostermología excelente trabajo ostermológico Alejandro Rodríguez excelente plática la verdad es que todos todos muy muy buenas pláticas y fue un curso de lo mejor la verdad muy satisfecho yo agradezco a todos los asistentes pero en especial a los ponentes todo el tiempo que le invirtieron nos ayudaron mucho todos ustedes en esta en esta experiencia yo creo que esto llega para quedarse y de aquí en adelante tendremos que estar usando más esta esta tecnología y pues yo quisiera también que estén entrados que esta plática está avalada por el Consejo Mexicano de Ostermología le agradecemos al doctor Humberto Ruiz Orozco la agilidad con la que pues a la premura del tiempo le enviamos la información y nos contestó a la brevedad posible la verdad que en 48 horas teníamos una respuesta y el Consejo Mexicano de Ostermología nos avaló esta esta plática tal vez por los excelentes ponentes que tuvimos y este bueno les vamos a pedir a los asistentes que nos envían a través de nuestros correos electrónicos sus nombres completos con el número del Consejo para hacer llegar esta relación y también hacerle llegar a través de sus correos electrónicos el examen del Consejo que ya los maestros nos han pasado las preguntas para hacerle llegar el examen pues a mi compañero Pili Basúa el presidente del colegio de Sinaloa que fue el que prendió la mecha de esto como en muchas otras cosas excelente trabajo Pili nuestro compañero del colegio de Sonora Oscar Moya Jesús te agradezco mucho todo lo que hiciste y pues esto nos invita a volver a hacer más de esto Guillermo pues muchas gracias te vamos a molestar el día de mañana por otra conversación yo sé que estás muy solicitado todos los días te veo en webinars en diferentes partes este nuestro agradecimiento yo quisiera si me permiten yo quisiera subrayar la presencia de Alejandro Rodríguez yo creo que es un ha dado una conferencia magistral es una persona muy dedicada muy seria muy profesional un oftalmólogo distinguido dentro de de la oftalmología mexicana e internacionalmente respetable Manuel Garza también te agradezco mucho tú has participado con nosotros en otras ocasiones y agradecemos mucho tu disponibilidad siempre para para estar resolviendo los problemas ayudándonos en el desarrollo adecuado de nuestros webinars en nuestras reuniones en general Jorge Pacheco pues que te digo yo no muchísimas gracias Jesús Jesús Moya excelente tu trabajo tu participación y a todos a todos este muchísimas gracias gracias y así es como damos por terminar esta reunión extraordinaria la verdad fue extraordinaria con un con un una asistencia rompimos récord regional la verdad es la primera vez que lo hacemos y estuvo fabuloso muchísimas gracias a todos y buenas noches me están poniendo nada más podemos repetir la dirección de internet donde van a mandar los donde van a pedir los exámenes me están diciendo por aquí que si podemos repetir a qué dirección van a mandar las personas sus datos para que les regresemos al examen por favor la a mi correo puede ser drfbas arroba colaser punto com punto mx si lo quieres escribir ahí jorge d de dedo r de rodolfo f de federico b de bueno a de astuto z de zorro zorro arroba colaser punto com punto mx ahí va así es a ver lo vamos a poner en el chat común para que lo vean a ver si estamos correctos doctor basúa sí correcto correcto les agradezco mucho a todos y saben que acá tienen amigos cuando gusten venir ya organizaremos algo para convivencia ya sin covid muchísimas gracias un paseo en el velero pili claro ya está programado ya está programado muy bien bueno buenas noches gracias 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 a todos gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.